Hola buenas, las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores, la publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 226 Black Mifé Wittefang No tienes que estar agradecido con el viejo, solo fue una oportunidad para enseñar a Wittefang en ese entonces. De hecho, con o sin vejez, quizá como sigue siendo colmillo blanco, esto no cambiará. Lo máximo que el anciano puede hacer es actuar como catalizador para acelerar su crecimiento. Al ver la expresión de gratitud de Kakashi, Carl agitó la mano. Señor Carl, por favor, no digas eso. La leyenda de mi padre, así como el estado de la familia Ataque en Konoha, son todo gracias a tu ayuda. Independientemente del asunto entre Ataque Sakumo y Carl antes, ahora que lo sabe, Ataque Kakashi ciertamente no puede permanecer indiferente. Aunque Carl dijo que lo que enseñó colmillo blanco fue solo una patada de tempestad, pero como alguien que lo ha experimentado, no puede saber la diferencia entre ser enseñado y no ser enseñado. Al igual que ahora, sin la enseñanza de Wittefang, era tan débil que incluso Wittefang Short Sword se convirtió en Wittefang Broken Sword. Kiki. Al ver esto, Carl no dijo nada, pero apretó ligeramente los cinco dedos sosteniendo el cuchillo roto de Wittefang. Bajo la mirada asombrada de Sarutobi y Rusen, Jiraiya y otros, rayas de serpentinas negras y moradas, como dragones negros dando vueltas, fueron liberadas de la palma de Carl y envueltas alrededor del cuchillo roto de colmillo blanco. Klan. Cuando el armamentaki, similar a una serpentina negra, enrolló todo el cuchillo roto, tiras de serpentina negra se sumergió instantáneamente en el cuchillo roto. En el siguiente segundo, el cuchillo roto de Wittefang con solo media hoja a la izquierda estaba cubierto por una capa de luz negra, y se convirtió en un cuchillo negro bajo el nítido sonido del oro y el hierro chocando. Tómalo. Después de refinar el cuchillo roto del colmillo blanco en el cuchillo negro del colmillo blanco, Carl se lo lanzó a Kakashi. Maestro Carl, esto es, para mí. La cara de ataque Kakashi se sorprendió, y rápidamente extendió la mano y tomó el cuchillo negro colmillo blanco bajo los ojos calientes de Sarutobi Hiruzen y otros la espada corta del colmillo blanco que originalmente se rompió solo se puede usar como adorno y se puede consagrar frente a la tableta espiritual de ataque Sakumo. Pero ahora, ya sea Kakashi u otros ejecutivos de F4 y otros ejecutivos de Konoha, todos saben que esto ya no es un adorno, ya no es un producto obsoleto, sino un arma mágica. Incluso si la hoja es solo la mitad de su tamaño original, y la hoja es tan corta como una daga, todavía no afecta el poder del colmillo blanco después de convertirse en una hoja negra. Negro, cuchillo negro. El señor Carlos forjó un cuchillo negro para Kakashi. Incluso si es una espada corta de colmillo blanco rota, después de haber sido refinada en una espada negra, sigue siendo un arma mágica. Ya sean compañeros de clase de Kakashi niñas de varias razas, cuando miran el cuchillo negro colmillo blanco en la mano de Kakashi, todos muestran hoyos ardientes. Sin embargo, no importa lo calientes que estén sus ojos, no importa lo bueno que sea el cuchillo negro, solo se atreven a mirarlo desde la distancia. Después de todo, fue foriado por Carl. Mientras el puño de hierro sobreviva, nadie en el mundo niña se atrevería a poner sus mentes en la espada negra del colmillo blanco en la mano de Kakashi. Incluso Sarutobi y Ruse Nishimura Danzo, que siempre han tenido el hábito de tener todas las cosas buenas en sus manos, no se atreven a pensar demasiado en estos buenos amigos. Maestro Carl, este es tu cuchillo negro, maestro Carl. Es demasiado caro, no puedo aceptarlo. Por favor, devuelvo la cuenta. Aunque Ataque Kakashi quería sostener mucho el cuchillo negro de colmillo blanco, todavía reprimió la emoción y el anhelo en su corazón, y empujó el cuchillo negro de colmillo blanco en su mano hacia Carl. Dijo el anciano que este cuchillo negro es para ti. Carl no se quitó el cuchillo negro de colmillo blanco, sino que solo miró a Ataque Kakashi con ojos extraños. Esa mirada es como mirar a un tonto. Uh, no es para mí. Ataque Kakashi se sorprendió. ¿Para ti? ¿Crees que te lo mereces? Ni siquiera puedo controlar la espada corta del colmillo blanco con un peso tan pequeño, ¿todavía quieres usar un cuchillo negro viejo? ¿Quién te dio el valor? Carl se burló. Al escuchar esto, Ataque Kakashi bajó la cabeza avergonzado. En este momento, realmente tenía ganas de encontrar un lugar para irse. Eso no es para mí, este cuchillo negro muy te fan. Después de un tiempo, Ataque Kakashi todavía se sonrocía, pero se sintió menos avergonzado antes de preguntar débilmente. ¿Dirás que este es el cuchillo negro de colmillo blanco? Por supuesto que está reservado para el niño colmillo blanco, ¿debería devolvértelo? El anciano le dijo una vez a Witte Fang que mientras pueda convertirse en el niña más fuerte del mundo niña, el anciano le dará una espada negra. Es una lástima, este chico se las arregló para hacerlo más tarde, pero ni siquiera tuvo el valor de conocer al anciano, así que eligió suicidarse directamente. Carl miró a Ataque Kakashi. Aunque la persona se ha ido, ya que el viejo, de Shao, Chou dijo que le daría un cuchillo negro, definitivamente se lo dará. Cuando se trataba del suicidio de Witte Fang, estaba un poco fuera de interés y no quería decir nada, así que simplemente pasó por alto Ataque Kakashi. Con OAF4 en el costado está tranquilo en la superficie, pero ha estado envuelto en pánico y ansiedad en su corazón. Cuanto más aprecia Carla Witte Fang, más siente pena por Witte Fang, más le tienen miedo a los tenedores. Aunque nunca pensaron en matar a Witte Fang en ese entonces, solo les preocupaba que el prestigio de Witte Fang fuera demasiado alto para ser controlado, por lo que enviaron a la gente a difundir rumores y rumores para suprimir la reputación de Witte Fang y hacer que perdiera la calificación para competir por OKG. Fue inesperado que el colmillo blanco eligiera suicidarse si bien esto los hizo lentos, también se arrepintieron por un tiempo. Capítulo 227, ¿Quieres aprender? Si quieres, puedo enseñarte Kakashi, y no te desánimes. Migdai miró la parte de atrás de Carl que se iba, y luego miró a Kakashi, que estaba parado allí aturdido, pensando que la otra parte estaba siendo golpeada, no pudo evitar caminar hacia adelante ataque Kakashi parecía aturdido, pero nadie se dio cuenta de que bajaba la cabeza, y sus globos oculares negros cubiertos de flequillo brillaban con sorpresa, incredulidad e ira. Al escuchar las palabras de Migdai, todos los colores complicados en sus ojos desaparecieron, reemplazados por un odio escalofriante. El señor Carl dijo que esta espada es para colmillo blanco, y la que tiene la espada ninja más fuerte. En otras palabras, siempre y cuando puedas heredar el mandato del señor Sakumo y convertirte en el nuevo colmillo blanco, entonces estás calificado para recoger esta espada negra del colmillo blanco. Tal vez Daino se dio cuenta del extraño color en los ojos de Kakashi, al ver que Kakashi todavía no respondía, inmediatamente lo animó con una cara seria. Señor Daino, ¿Puedo de verdad? Frente a Migdai, que lo animó, Ataque Kakashi respiró profundamente de 190 para reprimir el odio en su corazón. ¿Eres el hijo de Ataque Sakumo, si no puedes ser colmillo blanco, ¿quién no puede? La juventud no permite que la palabra se desanime. No hay derrota admitiendo en el diccionario varonal. Migdai agarró los hombros de Kakashi con ambas manos y dijo con sangre en la cara. Señor Daino, por favor, enséñame, ¿Qué debo hacer para convertirme en un colmillo blanco? Ataque Kakashi miró fijamente a Migdai, rogando en sus ojos. Esto. Migdai estaba aturdido, y la sangre hirviendo en su cuerpo se enfrió mucho. Solo conoce las habilidades físicas y Eidtiner Gates, y ni siquiera sabe cómo hacer habilidades de espada, por lo que realmente no sabe cómo convertirse en un colmillo blanco. Una pregunta tan simple, ¿Todavía tienes que hacerla? Justo cuando Migdai estaba temblando, sin saber cómo responder a Kakashi, Migdui saltó de repente. ¿Ser simple? Cuando Hirai ya escuchó las palabras de Migdui, su cara se sacudió. ¿Están los jóvenes tan locos hoy en día? ¿Cómo convertirse en un colmillo blanco? ¿Cómo se puede describir una cosa tan difícil como simple? Si no fuera por los fuertes antecedentes de Migdui y no pudiera vencer a Migdai, casi no podría evitar abofetear a Migdui. Kakashi, ¿quieres aprender? Si quieres, puedo enseñarte. Podría beneficiarse de la tarjeta de vigilancia del campamento Carl. Ataque Kakashi no habló, solo mostró una expresión de que creo que eres un fantasma. ¿No te lo crees? Cuando Migdui vio la expresión de Kakashi, inmediatamente no se convenció no lo creo. Ataque Kakashi asintió está lleno de odio e ira, pero aún no está poseído por el pilar del cielo soleado, por lo que todavía tiene la racionalidad que debería tener. De lo contrario, después de pasar por delante de Carl, habría rechazado a Chidori y apuñalado a Sarutobi y Ruse Nishimura Danso. Afortunadamente, sigues siendo un genio. Creo que eres un tonto. El profesor Carl ya te ha señalado el método, y pero todavía le estás preguntando a mi padre. ¿Podría Wui rizar los labios? ¿Ha dicho eso alguna vez el maestro Carl? Ataque Kakashi se sorprendió. No solo él, ni siquiera Migdai pudo evitar esperar a su hijo. Por supuesto que lo hay, es solo que no prestaste atención. ¿Podría decir Wui, por supuesto? Chico, por favor. Fek, por favor, dímelo. Por favor. Se trataba de Carl, a Ataque Kakashi no le importaba si era cierto o no, simplemente se inclinó ante Migdui, y luego sintió que esto no era suficiente, así que estaba a punto de arrodillarse. ¿Qué estás haciendo? No dije que no para decírtelo. Puede que Gui se haya quedo con. No esperaba que la reacción de Kakashi fuera tan grande. Kakashi, ¿qué pasa? Parece que de repente se obsesiona con querer convertirse en el maestro colmillo blanco. Como maestro de Ataque Kakashi, Namikaze Minato también notó el comportamiento anormal de su discípulo. Con la calma y la compostura de Kakashi, no importa cuánto desee heredar el deseo de su padre, es imposible hacer este tipo de comportamiento en este momento. Tal vez sea por el cuchillo negro colmillo blanco. Después de todo, ¿quién no querría un tesoro así? Incluso si es un ninja que no se centra en la espada, nadie puede resistirse. Después de reflexionar por un momento, todavía no puedo entender el comportamiento. Anormal de Kakashi, y Namikaze Minato solo puede atribuirlo a Witefang. Después de todo, es una espada negra hecha por el propio héroe ninja. Todo tipo de leyendas sobre el cuchillo negro han sido excavadas durante mucho tiempo en el largo río de la historia por el alto nivel de Konoha. Es por eso que Sarutobi Hiruzen y otros estaban tan envidiosos cuando Carl refinaba el cuchillo negro de colmillo blanco y se lo tiró a Kakashi hace un momento. Si hay un cuchillo negro refinado por Flying Thunder God Kunai, haremos todo lo posible para conseguirlo. Pensando en esto, Namikaze Minato se sintió aliviado por el comportamiento anormal de Carl. Realmente hay un cuchillo negro Flying Thunder God, puede perforar el estilo Lignin de Tirra y Kage. La armadura más fuerte con un solo golpe, así como su cuerpo de carne extremadamente duro. Del mismo modo, el cuchillo negro colmillo blanco en la mano de Kakashi también es tan poderoso. Chico, por favor, dímelo. Kakashi no sabía que Namikaze Minato había sospechado de él durante un tiempo, y ahora su atención estaba en Migui. Ejem, ya que estás pidiendo consejo tan humildemente, y por supuesto que te lo diré. Migui primero sonrió, luego imitó el tono de Carl y dijo con calma. La espada no es más que una extensión del puño. Como puño de hierro, el anciano tendrá la espada más fuerte del mundo niña, ¿no es razonable? Después de hablar, extendió la mano para tomar el cuchillo negro colmillo blanco de Kakashi, imitando el movimiento de la espada de Carl cortando la montaña justo ahora, siguiendo el cuchillo en el aire. Aunque los movimientos y las expresiones faciales fueron imitados muy divertidos, no fue menos que un rayo del azul a las orejas de Kakashi. Capítulo 228 Control del cuchillo negro colmillo blanco, cuchillo apuñalando con o a la espada es solo una extensión del puño, así que eso es todo. Ataque Kakashi miró a Migui aturdido, y la imagen de Carl cortando montañas con una espada mientras hablaba y se reía apareció en su mente. Maestro Carl, gracias por su cuchillo y guía, Kakashi definitivamente estará a la altura de su cultivo. Me convertiré en el nuevo llevahilla de madera, y luego controlaré este cuchillo negro Witefan, y apuñalaré los corazones de Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo. Como dijiste, la venganza del propio padre, entonces tienes que vengarte a ti mismo pensando en esto, Ataque Kakashi de repente giró la cabeza y te miró la espalda. Aunque no se atrevió a hablar, para no exponerse al secreto de la muerte de Witefan frente a Sarutobi Hiruzen y otros, pero cuando miró la espalda de Carl, en lo profundo de sus ojos estaba lleno de gratitud en este momento, parecía haber reaccionado plenamente. De caminar activamente frente a él, tomar la espada rota del colmillo blanco, cortar tres montañas, refinar la espada corta del colmillo blanco en una espada negra, y finalmente irse, pasar junto a él, usando la observación aquí en su corazón discurso el secreto de la muerte del colmillo blanco, cada movimiento, cada palabra es todo intencional por Carl. No solo señaló la causa de la muerte de Ataque Sakumo, sino que también señaló el método para que se convirtiera en Xin Muevaya, e incluso dejó un cuchillo negro de colmillo blanco para que apuñalara a F4. Cada una de estas cosas, una gran amabilidad, que se convirtió directamente en lágrimas de gratitud a Carl. Señor Dai, tengo una petición insensible. Ataque Kakashi puso toda la amabilidad y gratitud de Carl así a su familia Ataque en su corazón. Él sabe que no hay nada que pagar y por lo que estar agradecido por ahora, y Carl no se molesta con su llamado reembolso y gratitud. En este momento, todo lo que tiene que hacer es heredar todo de Ataque Sakumo Kakashi, ya que sabes que es una petición desagradable, no lo digas. Namikaze Minato frunció el seño ligeramente, dio un paso adelante y gritó. No le importó que sus estudiantes no vinieran a rogarle, pero corrió a rogarle a Mig Dai. En cambio, tenía miedo de que Ataque Kakashi dijera algo que derribara a Mig Dai. No importa, señor Minato. Mig Dai agitó las manos con indiferencia, y luego le dijo a Kakashi. Kakashi, no importa lo que quieras preguntarme, es mejor que te levantes primero. Aunque el señor Sakumo y yo solo nos hemos conocido una o dos veces, estamos hablando estrictamente de la misma escuela. Si puedo ayudarte, definitivamente no me negaré. Después de hablar, levantó a Ataque Kakashi, que estaba arrodillado frente a él con una mano. Gracias, señor Dai. Kakashi primero dijo con gratitud a Mig Dai, y luego preguntó en un tono de mendicidad Así es, señor Dai. Quiero seguirte para practicar habilidades físicas, no sé si es posible. Mientras hablaba, miró a Mig Dai con entusiasmo. Kakashi. El tono de Namikaze Minato era mucho más pesado. No, señor Dai, por favor, no me malinterprete, y no tengo absolutamente ninguna intención de espiar sus ocho puertas interiores. Simplemente quiero aprender gimnasia. Dicho esto, quiero pedirte que entrenes a Gui, que me entrenes. Kakashi escuchó la insatisfacción en el tono de Namikaze Minato, e inmediatamente se dio cuenta de que había dicho lo equivocado. Así que ese es el caso, y dije que quieres pedirme. ¿Quieres aprender gimnasia, pero estoy demasiado feliz, así que cómo puedo negarte? Es solo. ¿El lado del señor Minato? Aunque el 90% de los cerebros de Mig Dai están ocupados por la pasión, la juventud y el cultivo, cuando se trata de algunos grandes problemas, él es mejor que nadie. Como profesor, por supuesto que quiero que mis estudiantes sean mejores. Gracias al señor Dai por no menospreciar a Kakashi, y por estar dispuesto a enseñarle a practicar artes marciales, esto tan feliz de llegar demasiado tarde. Namikaze Minato imitó el tono de Mig Dai y dijo. Toca flores. ¿Estás aliviado? Kakashi. Mig Dai se rió y luego le dio a Kakashi un pulgar hacia arriba. Gracias profesor, gracias Aizen. Kakashi dio un suspiro de alivio. Vamos. Lo más importante para practicar habilidades físicas es tener un cuerpo fuerte. El primer paso, Tuigui, corren boca abajo desde aquí de vuelta a Konoha, luego corren 100 vueltas alrededor de Konoha, empujan hacia arriba 10.000 veces, se ponen en cuclillas 10.000 veces, tiran hacia arriba y hacia abajo 10.000 veces, y luego patean y boxean con una actitud apasionada. Mig Dai habló de una serie de planes de entrenamiento que hicieron que los jefes de la alta dirección de Konoha se sintieran entumecidos Kakashi, mi rival de toda la vida, jefesco vamos a competir hoy. Sin embargo, cuando el espeluznante plan de entrenamiento de Mig Dai cayó en los oídos de Mig Gui, su sangre se encendió instantáneamente. Obviamente, acaba de terminar de luchar contra la guerra ninja no hace mucho, pero inmediatamente corrió hacia Konoha vivo y bien. La velocidad de ese soporte de manos es simplemente más rápida que el Chunin promedio corriendo con las piernas. Chico, este chico, que velocidad tan increíble. ¿Es esto realmente Genin? Con tanta velocidad, Chunin no tiene ninguna posibilidad de realizar ninjutsu delante de él. Un vistazo a Madara cuenta toda la historia. Al ser testigo de que Gui pasó por una sangrienta batalla, con su cuerpo herido, pero corriendo con las manos boca abajo más rápido que Chunin, Hiraiya, Uchiha Fugaku y otros se sintieron con a su cuenta. ¿Es esta la fuerza de Gui? Ataque Kakashi miró fijamente a Jiji Huechen, que rápidamente desapareció de la vista, Mig Gui, con una expresión sospechosa en su vida. Para ser honesto, la velocidad de carrera de Gui es solo un poco más lenta que su velocidad de carrera normal. Ni siquiera se dio cuenta de que el Mig Gui, a quien su padre Ataque Sakumo llamó un buen oponente desde el primer encuentro, en realidad había poseído tanta fuerza. Capítulo 229 El tío Carl te aprecia mucho, seguramente tiene sus razones Kakashi, ¿a qué esperas? La juventud no permite la contracción, y mucho menos la negligencia. Añade otras cinco mil sentadillas primero, y si pierdes ante Gui, añade otras cinco mil. La voz de Mig Gai se cayó, Kakashi se estremeció de miedo, e inmediatamente se puso de pie sobre su cabeza y persiguió a Mig Gui con ambas manos. Señor Dai, por favor, perdóneme, ¿sueles entrenar a Gui así? Al ver a los dos persiguiéndose el uno al otro y corriendo hacia la aldea de Konoha Shinobi, Namikaze Minato no pudo evitar preguntarle a Mig Dai quien estaba a su lado con una sonrisa brillante en la cara. Señor Minato, ¿cómo es esto posible? Tan pronto como Mig Dai dijo esto, Namikaze Minato dio en secreto un suspiro de alivio. Parece que mi discípulo Kakashi no debería morir en el entrenamiento físico en respuesta a 747 sin embargo, la siguiente frase de Mig Dai hizo que él, Hiraiya, Orochimaru y las expresiones de otros se congelaran al instante. Hoy es el primer día de entrenamiento de Taijutsu de Kakashi, por lo que, naturalmente, no se le puede permitir que Kakashi practique de acuerdo con la cantidad habitual de entrenamiento de Gui. Teniendo en cuenta los problemas de seguridad, ya he reducido la mitad del volumen de entrenamiento según corresponda. Después de que se acostumbre hoy, entrará en el entrenamiento físico formal mañana puede que Dai no se diera cuenta en absoluto de que Namikaze Minato y otros a su lado lo estaban mirando con expresiones infernales. Algunos patriarcas de la aldea que originalmente querían usar el thinner gates para enviar a sus ninjas a Mig Dai descartaron instantáneamente la idea. Realmente no saben si pueden aprender 8 puertas interiores si envían gente del clan a Mig Dai, pero saben que la población de su clan inevitablemente disminuirá. Dai, de acuerdo con la cantidad de tu entrenamiento, si puedes completarlo, huelderá con los requisitos para practicar el thinner gates. Hirai ya no pudo evitar preguntar. Su pregunta también tocó los corazones de Sarutobi y Gusen y otros. Si es solo la antigua tercera puerta, no hay problema. Mig Dai dio una respuesta desesperada sin siquiera pensar en ello. ¿Qué tal, los que están detrás? Usumaki Kusina preguntó con una expresión rígida. Una cosa que decir es que originalmente estaba interesada en 8 thinner gates. En su opinión, tiene la línea de sangre Usumaki, junto con el modo Kurama, su resistencia y vitalidad se pueden llamar pervertida, siempre y cuando esté dispuesta a sufrir, debería ser capaz de practicar 8 thinner gates. Para las puertas cuarta y quinta, de acuerdo con el plan de entrenamiento actual de Wui, que lleva directamente un peso de 1 o 2 toneladas para el entrenamiento y la lucha, no debería ser un problema. La respuesta de Dai fue aún más desesperada. Todo el mundo sabe que la fuerza de las 8 puertas interiores comienza en la cuarta puerta. Pero incluso la cuarta puerta solo está al nivel de Honin y Elite Honin. Para tocar realmente el reino de las sombras, uno tiene que empezar desde la quinta puerta, e incluso desde la sexta puerta. Según Migdai, y la intensidad del entrenamiento, es imposible que la gente normal practique durante décadas sin viento y lluvia, es imposible cumplir con los requisitos previos para abrir la quinta puerta de las 8 puertas interiores, no es de extrañar que el maestro Carl te aprecie tanto. Orochimaru suspiró suavemente, en este momento estaba realmente convencido por Migdai. Antes, todavía no entendía por qué un héroe como el maestro Carl apreciaría y valoraría tanto una corteza de sandía de sangre caliente. El corazón puro, los esfuerzos persistentes y la perseverancia que nadie puede igualar, realmente hacen que la gente tenga que admirar a Migdai. Sí, el tío Carl realmente tiene sus razones para apreciarte tanto. Tsunade también miró a Migdai con asombro. Jaya, los dos adultos realmente me elogiaron demasiado. De hecho, solo soy un ninja común y corriente que sabe un poco de artes marciales. No mejor que los dos, es competente en ilusión, ninjutsu, aptitud física y habilidad con la espada no es como yo, excepto por Eutiner Gates, no tengo otras habilidades para jugar. Podría Dai sonreír humildemente. Todo el mundo miró a Migdai con expresiones extrañas. Si no conocían el carácter cálido y modesto de Migdai, incluso sospechaban que se trata de un viejo Versailles E. Todo el mundo, este es el final del asunto de Kakashi. Ahora todavía hay un gran problema esperando a que lo tratemos. Aunque la Cuarta Guerra Mundial Ninja básicamente ha llegado a su fin, las fuerzas aliadas de las cuatro aldeas nos han dejado con casi 20 000 ninjas. Esta es una fuerza enorme capaz de subirtizar todas las fuerzas en el mundo ninja. Si no se maneja correctamente, se convertirá en el desastre de Konoha. En este momento, Sarutobi Hiruzen no tuvo más remedio que recordar a todos cuando vio que todos estaban a punto de olvidarse de la guerra ninja. Un gran problema de verdad. La hermosa cara de Namikaze Minato de repente se volvió digna. A diferencia de las últimas tres guerras ninja, cuando terminó la guerra, Konoha solo necesitaba limpiar las secuelas de su propio pueblo, pero ahora tres de las cuatro sombras han muerto, y hay un cítrico semi-mortal, Yagura, que se queda en su último aliento, y es casi inmortal. Pero las fuerzas aliadas de las cuatro aldeas traídas por Sijin siguen siendo una gran fuerza. 20 000 ninjas, si no están bien organizados, tardarán minutos en volar Konoha. Tan pronto como 00 Orochimaru terminó de hablar, las expresiones de toda la alta dirección de Konoha se volvieron extremadamente pesadas. Pero hay 20 000 ninjas con mentes diferentes, y 9 de cada 10 odian a Konoha. No puedes ponerlos en las hojas, ¿verdad? Dejando de lado el peligro involucrado, Konoha no tiene tanta mano de obra y recursos materiales para acomodar a más de 20 000 ninjas. Yamanaka dijo en voz profunda, cuando todo el mundo me mira y yo te miro a ti, no pueden evitar sentirse preocupados por un tiempo. El repentino fruto de la victoria es demasiado grande. Es tan grande que si lo comen a la fuerza, se rellenarán hasta la muerte en cuestión de minutos. Capítulo 230 Maestro Danzo, ¿me estás enseñando a hacer las cosas? Mátalos a todos. Justo cuando todo el mundo no sabe cómo colocar a los 20 000 ninjas de la coalición, Shimura Danzo dijo con una expresión sombría, mantenerlos dentro es un desperdicio de comida, y tenemos que mantenerlos bajo control. Si no los manejamos bien, causará motín. En ese momento, nuestro Konoha cambiará de un pueblo victorioso a un pueblo derrotado en cuestión de minutos siendo ese el caso, simplemente mátalos a todos, y se acabó. Al ver que la cara de Danzo no estaba enrojecida, y propuso matar a 20 000 rendiciones sin aliento, todos los Konohas de alto rango presentes tenían muchas vidas en sus manos, pero frente a Danzo en este momento, todavía se sentían estremecidos. ¿Estás loco? Y estos son 20 000 ninjas, una vez que se publiquen las noticias, la guerra estará de inmediato. No mires la forma en que se someten, pero de hecho se someten al Maestro Karl, no a nosotros Konoha. Todos saben que al señor Karl no le importarán estos pequeños personales, pero en realidad es lo mismo, así que sucumbieron, pero una vez que los llevamos a un callejón sin salida, y ahora el señor Karl se ha ido de nuevo, habrá un problema en ese momento. 15. ¿Es usted ir solo contra 20 000 ninjas? Sarutobi y Usen inmediatamente le saliva a Danzo. Hay 20 000 ninjas, y los japoneses usan un ninjutsu, no habrá nadie de cada 10 de nosotros aquí en el acto Mitokado o Murayutatane Koalu también están totalmente en desacuerdo. Entiendo las preocupaciones de Lord Danzo, pero se han rendido y se han rendido después de todo matar prisioneros, no es muy bueno después de todo. Por no hablar de demasiados peligros ocultos, solo 20 000 personas. ¿Hasta cuándo serán asesinadas? La expresión de Namikaze Minato se volvió fría. ¿Qué tan difícil es? El maestro Karl se ha ido, pero todavía no está Kusina. ¿Todavía no hay Tsunade? Los dos activaron directamente el modo Kurama armado, y una o dos bombas de bestia de cola los golpearon, y todos los problemas se resolvieron. Al ver que su propuesta fue rechazada por todos, Shimura Danzo insistió en su propia opinión y no se sacudió por la oposición de todos. Mi armamento aquí está agotado, y no puedo activar el modo Kurama armado por el momento. Tsunade dijo en blanco. Aunque no hubo rechazo directo, el significado era evidente. Sin mencionar que no estaba dispuesta a matar a los cautivos si no estaba de acuerdo con ella, y aún así mató a 20 000 niñas. Solo hablando de las siniestras intenciones de Danzo, podía ver con claridad. Como maestra médica, ya sea en Konoha o en el mundo niña, su reputación es una de las mejores, y todo el mundo la ama. Especialmente ahora que todavía hay una vaga tendencia a reemplazar al dios niña. Una vez que la maten en este momento, su reputación se arruinará por completo. En ese momento, a menos que se apodere del poder por la fuerza, es básicamente imposible convertirse en Okage, aunque nunca ha pensado en convertirse en un Okage. Ese lugar. Como dijo el tío Carl, Okage. Solo un pequeño jefe de pueblo. ¿Qué hay para estar? Sin embargo, incluso si es el jefe de la aldea, solo yo, Tsunade, no quiero serlo, y Danzo no quiere que esté sin ti. Kurama no está conectado conmigo, sino con el tío Carl. Ahora que el tío Carl se ha ido, puede que no me escuche, y no soy muy hábil en el modo Kurama. Usumaki Kusina extendió las manos, con una expresión a la que realmente quiero ayudar, pero no hay nada que pueda hacer. ¿Sabéis dos tontos para ser viejos? Creo que no es que no tengas aquí, no es que no puedas controlar ni Nettiles, pero no quieres contribuir a Konoha. Sarutobi, mira a los buenos discípulos que has enseñado. La cara de Shimura Danzo cambió, inconscientemente queriendo expresar su insatisfacción. ¿Qué? Maestro Danzo, ¿me estás enseñando a hacer las cosas? Mientras Tsunade cruzaba los brazos, mostrando la altura número uno en el mundo Nini al máximo, sus manos fueron endurecidas silenciosamente por Armamentaki. Usumaki Kusina no habló, pero se puso un abrigo de chara dorado. Modo Kurama. En segundos. Las dos mujeres más poderosas del mundo Nini, una con Armamentaki y otra con Kurama Mode incluso si no hizo un movimiento directo, el impulso aterrador se volvió hacia Danzo como un torrente y un tsunami. Danzo, que era más fuerte que el antiguo nivel de Kage, también se sorprendió y le faltó el aire. ¿Es esto de lo que estás hablando Sinaki? ¿No puedes activar el modo Kurama? Shimura Danzo estaba conmocionado y enojado, y al mismo tiempo, el miedo en su corazón era como una erupción volcánica, que no se podía suprimir en absoluto. Ya sea Tsunade con Aki 407 de color armado, o Usumaki Kusina con el modo Kurama encendido, aunque matarlo con Danzo es como matar a un pollo, ¿no puede tener miedo? Lo más importante es que los dos no solo son fuertes, y pero también tienen un fondo más horizontal. El hombre que está detrás de Tsunade y Usumaki Kusina. Es una existencia que todos los Ninias de todo el mundo Nini no pueden permitirse provocar. No fue Aki suficiente ahora mismo, pero mientras hablaba contigo, Aki se recuperó. Tsunade dijo algo indiferente, el puño que había sido endurecido por armamenta Aki surgió originalmente como corrientes de agua que fluía y serpentinas de llamas ardientes. Color armado, se libera. ¿El Aki del maestro Tsunade ha alcanzado este nivel? Parece que después de la Cuarta Guerra Nina, su nivel de Aki ha vuelto a superarse. Ella realmente se está acercando al nivel del dios ninja. Cuando Orochimaru, Uchiha Fugaku, Hiraiya y otros vieron esta escena, sus alumnos no pudieron evitar restringir. Capítulo 231 Laugin Five Shadows, Pro Damimaki fuera. Danzo primero respiró, y luego, como si recordara algo, apareció una mirada de horror en su cara. No, no solo externamente, y pero su armamento Aki también puede atacar internamente. Antes de eso, rompió la armadura más fuerte de Tirraikage y ese poderoso cuerpo con un solo puñetazo. Sin el color armado de los ataques externos e internos, es imposible romper la defensa pervertida de Tirraikage. Como ninja que fue frotado contra el suelo por Tirraikage, Danzo sabía muy bien lo pervertida que era la defensa de Tirraikage. Incluso si es el ninjutsu del estilo del viento el que restringe el estilo del rayo, incluso si está al nivel de las artes secretas, es difícil para las artes secretas ordinarias del estilo del viento sacudir el estilo del rayo, la armadura más fuerte. Solo los secretos del estilo de viento a nivel de Tailet Vest funcionarán. Sin embargo, la armadura más fuerte es un puñetazo frente a Tsunade. Tsunade. Este armamento aquí no está alcanzando la destrucción interna, ¿o qué? Tsunade, ¿qué estás haciendo? Consigue tu Aki ahora. Todavía te quiero, Kusina, ¿por qué estás jugando con Tsunade? Guarda el modo Kurama rápidamente. Justo cuando la cara de Shimura Danzo estaba nublada ve no podía bajar del escenario, Sarutobi Hiruzen tuvo que salir para suavizar las cosas. Así es. Tsunade, aunque las palabras de Danzo no son agradables, también está de todo corazón Asu por Konoha, así que no discutas con él. La tarea más urgente ahora es finalizar cómo organizar las 20 000 rendiciones. Mi tocado Omura y Uta Tane Koaru también persuadieron. ¿Quieres enseñarme a hacer las cosas también? Tsunade levantó las cejas, su bonita cara se volvió un poco fría. Esto. Por no hablar de mi tocado Omura y Uta Tane Koaru, incluso Sarutobi Hiruzen lo ha demostrado. ¿Es este realmente el Tsunade con el que están familiarizados? Hazte muy grande. Tsunade-sama realmente ha cambiado, y Aki realmente ha cambiado a una persona. Y no solo la fuerza, sino también la voluntad de despreciar el mundo ninja. Es demasiado parecido al maestro Carl. Al ver esta escena, Hiraiya, Orochimaru y otros tomaron una vista panorámica de Tsunade, que es fuerte, segura de sí misma, arrogante e impasible por los demás, y estaban completamente convencidos de los cambios de Tsunade en sus corazones en el pasado, incluso si la fuerza de Tsunade mejorara aún más, no sería tan duro F4 a la vista. Después de todo, los otros tres están bien. Sarutobi Hiruzen es Tirdokage y su profesor. Pero ahora, Tsunade no solo ha mejorado su fuerza, sino que también tiene el espíritu y la voluntad para igualar su fuerza. Maestro Tsunade, consigue a Aki ahora. Los ninjas de allí, parecen estar mostrando signos de motín. Parece que el profesor Carl se ha ido, y todos estamos reunidos aquí, y algunos de ellos están pensando en ello. Por favor, también dame una cara, no te molestes con ellos por el momento. Justo cuando la escena se puso rígida, e incluso Hiraiya y otros no sabían cómo suavizar las cosas, Migdai dijo de repente. Maestro Tsunade, por favor, escuche mi persuasión. Otros asuntos se pospondrán primero, y esperaremos hasta que se resuelvan esas entregas. Nara, que había estado en silencio todo este tiempo, habló de repente. Lujiu, ¿has pensado en alguna manera? Tsunade asintió con incredulidad y luego le preguntó a Nara Shikaisa. Sí, pero todo esto requiere la Buda del maestro Tsunade, el maestro Kusina y el señor Gai. Tan pronto como Nara Lujiu terminó de hablar, todo el mundo no pudo evitar mostrar alegría. 20 000 ninjas rendidos, este es un gran problema que los afectó. Inesperadamente, Nara Lujiu llegó a una solución en silencio. Está bien, guardaré la cara para el señor Dai Lujiu, y no me preocuparé por ti esta vez. Tsunade no persiguió el significado de los tres de Sarutobi Hiruzen, excepto que Sarutobi Hiruzen era su maestro, y aunque los tres hablaban en lugar de Danzo, no querían enamorarse completamente de Danzo. Pero Danzo es diferente, tiene la intención de conspirar contra ella. Descuidado. Al ver que Tsunade no continuó atacando, y desarrolló directamente un conflicto armado entre la alta dirección de Konoha, Sarutobi Hiruzen y los demás, dio un suspiro de alivio, pero la cara de Danzo se volvió fea para ultimate. Originalmente, todavía quería tratar con Tsunade como Konoha Dai, solía tratar con Colmillo Blanco en el pasado, pero solo después de esta batalla, se dio cuenta de que Tsunade no es Colmillo Blanco, y ha cambiado completamente del pasado. Ese espíritu de estar orgulloso de Gokage y reírse del Daimyo simplemente no es lo que el pasado Tsunade poseía. Pero las cosas han llegado a este punto, y la fruta amarga que provoqué solo puede ser tragada por mí mismo. En este momento, no había pensado mucho en cómo lidiar con el asunto de la rendición. Sino en cómo lidiar con Tsunade. Por supuesto que la fuerza y la fuerza no son aceptables. Sin mencionar que no podía vencer a Tsunade solo, tirando de todas las raíces y de pie hombro con hombro, pero solo diciendo que Tsunade estaba de pie detrás de un puño de hierro, no se atrevía a hacer nada malo. Dado que la fuerza no es suficiente, entonces, solo puedes alejarlos para beneficiarte, y serás subyugado. Auge. ¿Qué? Sin embargo, justo cuando Danzo estaba pensando en cómo lidiar con ello, no, como Cerer, solo sintió un desenfoque frente a sus ojos, seguido de una fuerza abrumadora de su pecho, que no solo sacudió todo su cuerpo como una bala de cañón golpeada en el aire, la fuerza aterradora que penetró profundamente en su corazón causó directamente un enorme daño a sus órganos internos. Tsunade, ¿tú, no dijiste que no te preocupas por mí? Danzo originalmente quería decir despiadado, pero cuando conoció los ojos tranquilos y aterradores de Tsunade como agua estancada, la ira en su corazón se extinguió instantáneamente. Cuando las palabras duras llegaron a sus labios, toda insatisfacción se convirtió en palabras suaves. Los altos ejecutivos alrededor se rieron en secreto en sus corazones, y en secreto estaban encantados de verlo. La oscuridad de Konoha está aquí hoy. Por supuesto, de hecho lo enseña el señor Carl. Esas cinco sombras sonrientes, orgullosas de la actitud y el espíritu del gran nombre, conocieron a Tsunade, que es profundamente desmentido por el señor Carl, Dazonzo solo puede ser desinflado, inclinar la cabeza y ser subyugado. Capítulo 232 ¿No es razonable que sepa ver y escuchar? Así es, dije que no me importas esta vez. Tsunade se retractó de su puño y luego asintió. ¿Entonces todavía lo haces? Danzo se quedé estupefacto. Dije que no me importa el asunto que calculaste sobre mí hace un momento, pero no dije que no me importa el asunto que profanaste el cuerpo de mi abuelo Tsunade, se acercó a Danzo mientras hablaba. ¿De secretes Shodai? ¿Dios o robó el poder de Shodai como lo hizo Uchiha Madara? Mira su brazo, ha estado envuelto en vendas desde que regresó de la tierra de los truenos. Al escuchar las sorprendentes palabras de Tsunade, todos miraron a Danzo de manera significativa. Tú, no sé de qué estás hablando. Si quieres encontrar una razón para deshacerte del anciano, entonces el anciano solo puede decir que lo lograste HMPH, no esperaba que este anciano lo sacrificara todo por la vida media de Konoha, y al final, no fue ningún ninja villaje quien mató a este anciano, y sino la nieta de Shodai. 090 El corazón de Danzo se apretó, pero en la superficie parecía tranquilo para morir. ¿Has terminado? Sin embargo, Tsunade acaba de decir algo indiferente, y luego pateó su pie derecho en el suelo, expulsando rayos del aire. Llamar. Tomando precauciones, Danzo inmediatamente usó la técnica de parpadeo para esquivar, pero lo extraño es que la dirección en la que Tsunade pateó con su pie derecho no estaba donde estaba parado hace un momento, sino el lugar donde se movió la técnica de parpadeo. Punto de tormenta armado. El color armado liberado y la ola cortante, las dos fuerzas se convirtieron en un destello de luz blanca brillante, e instantáneamente se cortaron en el hombro de Danzo. Ups. Danzo nunca esperó que su próximo movimiento fuera completamente anticipado por Tsunade, y para cuando reaccionó, ya era demasiado tarde para realizar otra operación. Hoy andré. Cuando la ola de corte y el armamento saliente Aki golpearon su hombro, el brazo que estaba conectado a su hombro y envuelto en vendajes blancos fue cortado en la raíz, y luego cayó, BFCJ, al suelo con una explosión. Ver, observaciones, Aki. Eres Tsunade, incluso aprendiste la observación de Lord Kari Aki. Danzo sostuvo el brazo cortado ensangrentado, mirando a Tsunade con pánico, ira y miedo. ¿No es solo armamento Aki? Incluso he aprendido el color. También está el Tempest Kick de 6 estilos, por supuesto, el maestro Tsunade no solo aprendió uno o dos de los 6 movimientos de Superman, pero también aprendió los 6 movimientos de Superman del maestro Carl. Dos colores Aki, Superman 6 estiles. El maestro Tsunade es realmente transmitido por el maestro Carl. Sarutobi Hiruzen, Utatane Koharu y otros se sorprendieron y envidiosos cuando vieron a Danzo probando Aki y 6 estiles diferente del límite de herencia de sangre con el que naces, y si no lo tienes, básicamente nunca lo tendrás en tu vida. El Aki y 6 forms de Carl, como Eighthiner Gates, se pueden adquirir a través de la práctica adquirida. La premisa es conseguir la enseñanza práctica de Carl. Es una pena que el mundo ninja sea tan grande que después de dos épocas de distancia, con este tipo de bendición y oportunidad, solo Tsunade es tan favorecido por Carl. En gran medida, se debe a que la familia Senju murió con solo el último trozo de sangre, que se utilizó como una razón para los puntos extra. De lo contrario, incluso con la amistad de los hermanos Seniu en ese entonces, Tsunade podría no ser capaz de aprender Kwanliu Shiryaki. ¿No ves que ataque Sakumo? Migdai solo aprendió un movimiento y medio de Carl. Incluso Migdai, que puede ser apreciado tanto por Carl, y mucho menos por otras personas es precisamente por esto que el tratamiento de Tsunade hace que Hiraiya y otros sean aún más envidiosos y celosos. Sé cómo ver y escuchar, ¿no es razonable? Quiero decirte en todas partes que no solo he dominado el color del conocimiento, sino que también tengo que estar antes del color armado, Tsunade extendió las manos ve y dio como una cuestión de rutina. Después de aprender observación Aki, descubrió que los ninias médicos realmente tienen una ventaja en esta área. Esquivar y salvar vidas son habilidades que un ninja médico debe dominar. La práctica de la observación Aki es audizar gradualmente la percepción de esquivar. Esta forma de hablar es exactamente la misma que la del maestro Carl. Al ver esto, Hiraiya, Orochimaru y los demás no pudieron evitar mover la boca. Pero Tsunade no parecía ver sus extrañas expresiones, sino que caminó hacia Danzo con el brazo roto Tsunade, ¿de verdad los vas a matar a todos? No olvides que este ninja villaje, incluso si no tengo crédito, todavía tengo trabajo duro. La cuarta guerra ninja acaba de terminar, y acabo de pelear sangrientas batallas por Konoha, ¿me vas a matar ahora? Danzo dio unos pasos atrás. Sin el brazo de Asirama, todavía tiene poder de combate, pero todavía está muy dañado después de todo, los sellos requieren ambas manos. Perdió un brazo, incluso si no fuera el brazo de Asirama, pero el original de antes, su poder de combate habría perdido al menos un 40.150%. Sin mencionar que incluso con los brazos sanos, no es rival para Tsunade en absoluto. Es porque derramaste sangre por Konoha antes de que todavía tienes la oportunidad de gritar delante de mí, de lo contrario habrías muerto hace mucho tiempo. Tsunade le dio a Danzo una mirada fría, luego cogió el brazo de Asirama en el suelo. Yo, Tsunade, mantengo mi palabra, y si no discuto contigo esta vez, y te ahorraré la vida. Sin embargo, será mejor que despiertes el ánimo, seas una buena persona y no caigas en mis manos, de lo contrario, a menos que puedas preguntarle al tío Carl, o incluso si el señor Dai te suplica la próxima vez, perderé la cara. Además, estas cosas que no te pertenecen, quiero llevártelas. Después de terminar de hablar, Armamentaki en forma de serpentina de llama vomitó de la palma de su mano. Auge a medida que Armamentaki se envuelve alrededor del brazo y se inyecta en él, todo el brazo de Asirama se rompe en pedazos en el acto. Capítulo 233 Provocando a las dos mujeres más fuertes del mundo Niña, eres digna del rey de la olla. Tsunade, ¿hay algún problema con este brazo? Aunque Sarutobi Hiruzen lo sabía bien, todavía no podía evitar preguntar. Un brazo hecho de las celdas de mi bisabuelo. Antes de la Cuarta Guerra Mundial, cuando vi a Danzo, sentí dos auras de él. Antes de eso, me preguntaba por qué una persona tiene dos auras completamente diferentes. No fue hasta que fui al cementerio de mi abuelo y mi abuelo y vi a Uchiha Madara robando el corazón de mi abuelo que finalmente entendí que Danzo, como Uchiha Madara, una vez robó el poder del abuelo. La diferencia es que Uchiha Madara lo roba con éxito, pero Danzo no lo roba. El tono de Tsunade no es ni ligero ni serio, lo que dificulta detectar el grado de ira hacia este asunto. Le pediré a Danzo que te dé una explicación de este asunto después de que se trate a los cuatro prisioneros de la aldea. Ya sea en público o en privado, Sarutobi Hiruzen debe expresarse bajo la atenta mirada del público. Después de todo, el exhumado Senju Asirama no solo era el abuelo de Tsunade, sino también su maestro. Originalmente, la posición de Okage es inestable, si comete un error en este asunto de nuevo, probablemente no tendrá la oportunidad de llegar a la cuarta posición de Okage y será despedido durante tres generaciones. Especialmente la fuerza de Tsunade, así como los cambios en su corazón y voluntad, que tiene que tratar con precaución. Incluso el propio Sarutobi Hiruzen no se dio cuenta de que él, que originalmente consideraba a Tsunade como su discípulo, sin saberlo, había cambiado a la postura que tenía cuando se enfrentaba al primero Okage y al segundo Okage. Espero que sí, Sarutobi Sensei. Tsunade dijo con incredulidad, y luego no dijo nada más al ver esto, Sarutobi Hiruzen y los demás no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Todos saben que la actitud de Tsunade muestra que el asunto de Danzo ha sido expuesto, al menos hoy. En cuanto a mañana. Depende de la actuación de Danzo y de si Sarutobi Hiruzen cumple con el llamado Danzo para darte una confesión. Lugiu, ¿qué dijiste sobre los 20 000 prisioneros de guerra, es cierto? Si es así, entonces dímelo. Después de jugar tanto tiempo, estoy un poco cansado. Uzumaki Kusina pensó para sí mismo. El maestro Tsunade era un paso demasiado tarde. Cuando vino aquí por primera vez, una vez dijo lo que Danzo le dijo a Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, dame el contenedor de Nine Tiles, definitivamente lo entrenaré para que sea el arma más leal de Konoha. Sin la protección de Uzumaki Mito, se estima que realmente caerá en manos de Danzo. Más tarde, Uzumaki Mito murió, y Nine Tiles fue sellado en su cuerpo. Danzo también volvió a mencionar la vieja historia, pero en ese momento ya había aprendido la técnica de sellado de Uzumaki Mito, y también había dominado la transformación completa de la bestia de cola de Nine Tiles, Sarutobi Hiruzen, con miedo de causarle rencores y resistencia, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Danzo. Y Danzo también tiene miedo de su fuerza, no te atrevas a venir duro. Aunque al final no pasó nada, Liang sí se estableció. En los años posteriores, a menudo quería encontrar una oportunidad para vencer a Danzo. Es un gran problema, ¿cómo puedo burlame de una cosa tan grande? Pero como acabo de decir, si este método puede funcionar o no depende de si el maestro Kusina, el maestro Tsunade y el señor Dai están dispuestos a ayudar. Nara Lujiu miró a Uzumaki Kusina, quien dijo que estaba cansado, pero su bonita cara estaba llena de espíritus, y había una débil expresión de lástima, y solo podía decirle a Danzo. Buena suerte. Al mismo tiempo, provocó a las dos mujeres más poderosas del mundo niña de hoy en día, pero las dos mujeres no solo son poderosas, sino también aún más poderosas. En este momento, también tuvo que admirar la valentía de Danzo. Como se esperaba del rey de la marihuana, lo suficientemente valiente. Señor Lujiu, por favor dígame. Si puedo manejar a los 20 000 ninjas a la perfección, definitivamente lo haré lo mejor que pueda. Es solo que solo soy un ninja de taijutsu ordinario, ¿puedo realmente ayudar? Podría decir Dai sin dudarlo. No tiene sentido del alto nivel de Konoha, ni de los aldeanos, pero tiene un sentido de pertenencia a Konohagakure. Quemando flores. Después de todo, creció aquí, y su hijo también se crió aquí. Para mejorar su ciudad natal, dentro del alcance de su capacidad, todavía está dispuesto a ayudar. Señor Dai, no se preocupe, definitivamente puede. Nara Lujiu filtró automáticamente la frase mediocre de Migdai. ¿Puedes llamar a esto un ninja mediocre que puede luchar hasta la muerte de Ninja Shura, el dios del ninja de jutsu de nivel 1? Entonces, ¿qué es el Konoha Shinobi aquí? ¿Peor que el desperdicio? Dilo. Shikaku. ¿De qué estás hablando exactamente? Tsunade también está interesado. 23 ninjas. No es fácil albergar ni siquiera a 20.000 cerdos, por no hablar de 20.000 ninjutsu que poseen poder más allá de la gente común. Cero. Entre ellos se encuentran Chunin y Honin. Si fuera tan fácil lidiar con ello correctamente, Danzo no se propondría matar a 20.000 ninjas directamente. Las secuelas del problema no son más que 3. Ninja, pueblo ninja, país noin está delante de ti. Los pueblos ninja son naturalmente Klouchi nobibillaje, Tsunagakure, Kirigakure e Iwagakure, pero incluso sin las cuatro sombras y los ninjas, estos pueblos ninja siguen siendo bombas de tiempo, y no olvides que todavía hay gente dentro. Finalmente, está el país, los cuatro países de trueno, viento, agua y tierra. Este es un gran país con una gran población, bastas tierras y abundantes recursos, y los Daimyo y los dignatarios tienen una cierta cantidad de poder militar ninja. Si uno de los tres no se maneja correctamente, inevitablemente causará una reacción en cadena, e incluso como dijo el tercer Raikage antes de su muerte, los tiempos retrocederán, el orden colapsará y volverá a la era Sengoku, destiera destierás ida por la guerra. Tan pronto como salieron a la realidad los tres problemas de Nara Lujiu, todos se dieron cuenta de la dificultad de lidiar con las consecuencias de una manera sencilla. Es solo un pueblo ninja, un país es extremadamente difícil, por no hablar de los 20 000 niñas, los cuatro pueblos ninja y los cuatro países principales. Al mismo tiempo, Orochimaru y otros son más conscientes de la gravedad del problema. Como los mayores ganadores en la tercera y cuarta guerras, naturalmente no quieren que los tiempos retrocedan y que el orden se derrumbe. Capítulo 234 Carl el tío y el segundo abuelo todavía sobreestiman el talento de F4 escaudito al tío Carl mencionar algo por accidente. En ese entonces, Uchiha Madara propuso unificar el mundo niña, pero al final se le opuso su abuelo y su segundo abuelo, así que encontró a Carl Unkle, y finalmente Carl Unkle también se opuso. Al escuchar a Narashiyuu mencionar el colapso del orden, Tsunade lo pensó. A mí también me parece raro. En la era de Sengoku, ya fuera el tío Carl, Shodai o incluso Uchiha Madara, los tres tuvieron innumerables oportunidades de unificar el mundo niña. Pero, ¿por qué elegiste rendirte al final? Usumaki Kusina hizo una pregunta que había estado en su mente durante mucho tiempo. Tío Carl, no hablemos de ello. Si Shodai renunciara a One 3-0, con su personaje, no me sorprendería, pero ¿por qué el astuto Nidaime también está en contra de la propuesta de Uchiha Madara? Tan pronto como salieron estas palabras, todo el mundo se interesó. ¿Necesitas decirlo? ¿Dejaste que una persona que pasó toda su vida en contra de Uchiha aceptara la propuesta de Uchiha Madara? ¿Cómo podrías estar de acuerdo? Hirai ya dijo de forma reflexiva. Las expresiones de Uchiha encabezadas por Uchiha Fugaku eran tan oscuras como el fondo de una olla. Ya estaban maldiciendo a Senyuto Birama en sus corazones. Desde el establecimiento del pueblo en Konoha, Uchiha ha vivido la vida más dura y humilde, casi caminando sobre hielo fino, los años en que Senyuto Birama estaba en el poder. Cuando Senyuto Birama era Okage, lo primero que Uchiha despertaba todos los días era sentir en su corazón, que es genial estar vivo hoy. Los patriarcas y ancianos de Uchiha temblaban todos los días a esa hora, por temor a que Senyuto Birama se resfriara algún día, culparían a Uchiha por este asunto, y luego no pudieron evitar golpear a todo el Uchiha hasta la muerte. ¡Qué tontería, Hirai ya! Aunque Sarutobi Hiruzen lo pensaba en su corazón, no podía decirlo en la superficie idiota. No tomes al segundo abuelo como una persona como tú que no distingue entre público y privado. Tsunade sé que no. Acabo de decirlo casualmente, no puede ser verdad. En este momento, Hirai ya también sabía que había dicho lo equivocado, mirando las caras de todos los Uchiha que eran tan negros como el fondo de una olla, no pudo evitar sonreír maliciosamente. Por supuesto, aguanta sin importar lo que hagas, debes aguantar. Incluso hablar desde el corazón es lo mismo. Maestro Tsunade, sigue hablando. Nara Lujiu escuchó con gusto. Con respecto a este tema, él y los antepasados de la familia Nara también han discutido y especulado, pero no se ha confirmado. Es orden. El tío Carl dijo que el peor pedido es mejor que no hacer ningún pedido. Tan pronto como Tsunade terminó de hablar, los ojos de Nara Lujiu brillaron intensamente. Como se esperaba del maestro Carl, y las opiniones son realmente diferentes a las de los demás. Nara Shikaku exclamó con admiración. ¿No es el mundo ninja unificado el mejor orden? ¿No sería mejor unificar que las cinco grandes aldeas ninja y las cinco grandes potencias se revisen y se equilibren entre sí, y sigan luchando y caóticos? Cuando se trata de unificar el mundo ninja, el brazo roto de Danso ya no duele. Después de todo, está comprometido a hacer que Konoha unifique el mundo ninja. Idiota, ¿no está tu mente llena de algo más que poder, intriga y cálculo? No es de extrañar que el tío Carl dijera, Konoha F4, si uno es el rey, su coche destrozará las cuatro grandes aldeas ninja. Antes no lo entendía del todo, pero ahora lo entiendo. Tsunade sé que no. No he oído nada. Una persona sabia como Nara Lujiu sabe quién es la primera vez, pero mira la nariz con los ojos y el corazón con la nariz. F4 Maestro Tsunade, ¿quién es el F4 del que habla el tío Carlo? A Uzumaki Kusina no le importa tanto, solo pregunta si estás interesado. Por alguna razón, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danso, Utatane Koharu, Mitokado o Mura tienen un mal presentimiento al mismo tiempo aquí. Tsunade se metió en el cuarteto de Sarutobi Hiruzen. Hiraiya, Orochimaru y otros echaron un vistazo a Konoha F4, y no pudieron evitar sentir que este título es demasiado apropiado especialmente los Uchiha y otras familias que son perseguidas por F4. Eh, Tsunade, solo habla de lo que dices, no hables de otras cosas. ¿Qué tiene que ver el orden del mundo ninja con nosotros cuatro? Sarutobi Hiruzen se sonrojó. Los otros tres F4 también temblaban de ira. Con otras personas, el cuarteto se habría vuelto loco, pero fueron Carl y Tsunade quienes lo dijeron, y tuvieron que soportarlo. Si el mundo ninja no está unificado, no tiene nada que ver contigo. Si el mundo ninja está unificado, está estrechamente relacionado. El tío Carl sabe demasiado bien qué tipo de materiales son los discípulos enseñados por el abuelo y el segundo abuelo. Gestionar una aldea ninja ya es su límite. Lo que lleva a una ruptura del orden. Es de suponer que el segundo abuelo lo sabía bien, por lo que se opuso a la propuesta de Uchiha Madara. Dicho esto, Tsunade no pudo evitar echar un vistazo a Danzo. Sin embargo, no importa si era el tío o el segundo abuelo, no esperaban que todavía estuvieran equivocados. Originalmente, los dos habían subestimado repetidamente los talentos de los cuatro, pero al final todavía sobreestimaban los talentos de los cuatro. Se estima que si el segundo abuelo fuera asesinado, nunca habría pensado que los cuatro discípulos que enseñó de la mano, con la fuerza combinada de los cuatro, ni siquiera tendrían uno. Y la aldea está mal gobernada. Ni siquiera tienes el talento para gobernar una pulgada de tierra, y todavía quieres unificar a un ninja. Ella sacudió la cabeza, su tono un poco angustiado. En este momento, podía sentir el sufrimiento del segundo abuelo en ese momento. Obviamente, tiene el poder de unificar el mundo ninja con su revés, y pero la gente que lo rodea no es ese material. Sin mencionar el talento de un rey, incluso el talento de un pueblo no tiene sentido. Capítulo 235 Su baldea de Shikoku de Konohagakuregen, ¿no está el profesor Tobirama? De repente, recibiendo una evaluación tan pertinente de Tsunade, Sarutobi Hiruzen realmente no pudo contener su vieja cara. Todavía no está Lord Carl aquí. Los otros tres F4 también siguieron su ejemplo. Si el tío Carl tuviera el mismo poder que ustedes cuatro, no habría tal cosa como las cinco grandes aldeas ninja o las cinco grandes naciones. Es porque no tiene interés en luchar por la hegemonía y el poder, por lo que se retiró. En cuanto al segundo abuelo, es muy consciente de sus talentos, puede gobernar un pueblo, una ciudad o incluso un país de fuego, pero todo el mundo ninja, supongo que está un poco colgado. Además, estaba intercalado entre el abuelo y Uchi y Amadara en ese momento, y ya había trabajado lo suficientemente duro, y realmente no podía concentrarse en unificar el mundo ninja. Y señor Sarutobi, hay otros tres, no quiero decir nada más, solo haz una pregunta, el segundo maestro y el decimo quinto maestro realmente han unificado el mundo ninja, ¿pueden aguantar los cuatro? Tsunade miró fijamente al cuarteto encabezado por Sarutobi y Rusen con los ojos ardientes. F4 tú me miras, yo te miro, abres la boca, pero al final tu cara está oscura y no puedes decir nada. Es inútil decir algo. A lo largo del tiempo desde que el F4 llegó al poder, Konoha ha invertido locamente el coche, y la mejor respuesta es pasar del gran rey a la trompeta de bronce. El mundo ninja está verdaderamente unificado, entre otras cosas, una vez que Senju Asirama muera, las potencias de nivel Kage de todas las razas que emergen de todo el mundo ninja no aceptarán a las cuatro. Ni siquiera Senju Tobirama puede contener a las ambiciosas cinco grandes aldeas ninja y a las cinco grandes naciones, por no hablar de su F4 es una pena, el maestro Carl no tiene intención de hegemonía, y de lo contrario el maestro Tobirama no habría elegido el frágil orden de las cinco aldeas ninja. Pero también, con la fuerza de Lord Carl, puede someter una era con solo unos pocos gestos como puede un héroe tan increíble como él estar obsesionado con el mero deseo de poder como el F4. El siervo Nara tomó una visión completa de la vergüenza de F4 sin dejar rastro durante mucho tiempo, y luego dejó salir un largo suspiro en su corazón. Sabía bien que en la era Sengoku, solo había un hombre que realmente abrumó a todo el mundo ninja e hizo que todos los ninjas y fuerzas no pudieran levantar la cabeza. No el dios de ninja, no el ninja Shura, sino el héroe ninja. Con el puño de hierro de ese hombre, nadie puede sino someterse. Ejem, Tsunade, eso es todo en el pasado, dejemos de hablar de ello. Además, ¿no hay otra oportunidad de unificar el mundo ninja ahora? Danzo y los tres, Hiraiya, puede que no les importe, pero Sarutobi Hiruzen, todavía tiene un respeto en su corazón, a diferencia de Tsunade y Orochimaru, él y Sarutobi Hiruzen han sido inseparables durante mucho tiempo, y hay una brecha que no se puede resolver. Al ver que Sarutobi Hiruzen estaba extremadamente avergonzado e incapaz de salir del escenario, inmediatamente salió para suavizar las cosas y cambió de tema. Lugiu, ¿no dijiste que hay una manera? Mientras hablaba, Hiraiya guiñó un ojo salvajemente a Narashikaisa. Hay una manera. Después de todo, nuestra era es diferente a la del maestro Asirama. No hay cuatro sombras de primera generación, y no hay cuatro sombras contemporáneas. Incluso Uchiha Madara ha sido atendida por el maestro Carl, y ahora todavía tenemos al maestro Tsunade, al maestro Hyuksinkin y al señor Dai, que son lo suficientemente fuertes como para suprimir toda la agitación. Narashikaku asintió. Puede que no le dé cara a los demás, pero todavía admira a Hiraiya. El primer paso es abolir el nombre de las cuatro grandes aldeas ninja. El segundo paso es establecer cuatro ramas de Konohagakure, o aldeas de rama, como las aldeas de rama de Konohagakure Shikoku, en el sitio de las cuatro grandes aldeas ninja originales. El tercer paso es dispersar a los 20 000 niñas de la coalición que son demasiado poderosos y están encarcelados temporalmente en Konoha. Después de que el general Henin, Chunin y el especial Honin se dispersan, son enviados a las subaldeas de Shikoku. Envíalo a las cuatro grandes aldeas ninja para su gestión. El cuarto paso es también el más crítico. El maestro Tsunade, el maestro Kusina y el señor Dai fueron a un su pueblo para sentarse en la ciudad para evitar todos los disturbios. Solo con sus tres agujas de fijación al mar se pueden llevar a cabo los tres primeros pasos de manera ordenada. Mientras se complete el plan anterior, podemos ir un paso más allá y abolir los nombres de las cuatro grandes naciones, dejando solo un reino de fuego. Naraluyo habló elocuentemente. Cada paso de su plan hizo brillar los ojos de todos los ninjas presentes. Esto no solo resolvió perfectamente las cuatro principales aldeas ninja y los 20 000 ninjas de la coalición, sino que también dividió los frutos de la victoria, para que los 330 Konohas no se vieran abrumados hasta la muerte a la vez. Lo más importante es el fruto de las cuatro aldeas, este pastel es realmente demasiado grande, incluso si el número de tribus de Konoha se duplica o triplica, definitivamente será suficiente. ¿Lujiu, es esto realmente lo que se te acaba de ocurrir? Namikaze Minato no pudo evitar preguntar después de escuchar. Esto es realmente exhaustivo. El plan de cuatro pasos, hasta cómo lo implementarán las principales familias ninja y cómo se dividirá el pastel, está bien organizado, y no parece que se haya pensado en ello. Tan minucioso que parece estar bien pensado. A decir verdad, este plan ya existe ante los ojos de sondeo de todos, Nara Lujiu no se escondió, o ha llegado este momento y no hay necesidad de esconderse. Aunque su clan Nara no tiene un hombre fuerte al nivel de Namikaze Minato, y mucho menos un hombre fuerte como Migdai, Tsunade y Uzumaki Kusina que están cerca del dios de los ninjas, también tienen sus propias ventajas. Lo más importante es que hay gente detrás de ellos. ¿Qué? Sarutobi Hiruzen miró fijamente a Nara Shikaisa, sus ojos llenos de significado. Capítulo 236 Los tres héroes de Konoha. Tsunade, Kusina y Migdai maestro de la tercera generación, debes saber que en la era Sengoku, nuestro clan Nino Shikacho fue la primera familia ninja en seguir al señor Carl. Así que en ese entonces, los antepasados de nuestra familia Nara, es decir, mi bisabuelo y mi abuelo, presentaron planes similares al señor Carl. Ahora solo me baso en ese plan y he modificado ligeramente algunos lugares. Es una pena que el señor Carl no tenga interés en el poder y la unificación, así que lo puso en espera. Sin embargo, el maestro Carl todavía está agradecido por la dedicación de nuestra familia Nara, así que le hizo una promesa a mi bisabuelo y segundo abuelo de mantener a la familia Nara próspera y próspera por el resto de sus vidas. Nara Lugiu Fan Buda no pudo ver la advertencia y el miedo en los ojos de Sarutobi Hiruzen, y se dijo a sí mismo. Así que eso es todo, tienes un corazón. Y ya te has preparado, de lo contrario, incluso si la oportunidad de unificar el mundo ninja está frente a Konoha, no hay nada que podamos hacer esta vez es realmente gracias a ti, Lugiu. Cuando Sarutobi Hiruzen escuchó la palabra Carl, inmediatamente reprimió su insatisfacción. En particular, Nara Shijiu mencionó la promesa de Iron Fist. Esto es simplemente algo más aterrador que la medalla de oro sin muerte. Incluso si le das 10 agallas, no se atreverá a intentarlo. Maestro tercera generación, eres demasiado famoso, y Lugiu está avergonzado. Nara Lugiu reveló intencionalmente o no involuntariamente la espada de Shang Fan más la medalla de oro para evitar la muerte que Carl envió a Ino Shikacho, e inmediatamente regresó al sabio, humilde y accesible patriarca de Nara antes. Todo el mundo, todo el mundo acaba de oír hablar del plan de Lugiu, y creo que todo el mundo no debería tener objeciones. Las cuatro grandes aldeas Nina y los cuatro grandes reinos, así como sus países afiliados, y las aldeas Nina afiliadas son propiedad de Konoha. Este pedazo de pastel es realmente demasiado grande, demasiado hasta el punto de que todas las tribus Konoha comerán lo que sea que coman. Antes de que el pastel en la mano se coma y digiera por completo, el Konoha de alto nivel todavía luchará y luchará entre ellos, pero no es tan agudo como antes. Incluso el conflicto entre F4 y Uchiha se suprime temporalmente, y todo puede ser aceptado después de la victoria. No. El plan del jefe del clan Lugiu es muy detallado. En nombre del clan Yuga, estoy de acuerdo con el plan del jefe Lugiu. Uchiha secundado. Yamanaka, Akamichi segundo. Ya sea Uchiha, que tiene un personal extremadamente pobre, o Yuga, que siempre ha sido neutral, e incluso los representantes de todos los grupos étnicos presentes están de acuerdo. Nadie se opuso, y había un plan preciso, toda la alta dirección actuó inmediatamente de manera ordenada de acuerdo con el plan de Narashijiu. En F4, Sarutobi Iruzen está a cargo de hacerse cargo de la situación general, Utatane Koharu y Mitokado Omura suprimen los nombres de las cuatro grandes aldeas ninja, Danzo, y los patriarcas de algunas familias ninjas deben organizar mano de obra para hacerse cargo de las cuatro grandes aldeas ninja, y cambiarlas a la sub. En cuanto al poder ninja residual guiado en la aldea por las cuatro grandes aldeas ninja, nadie de Konoha Shinobi les prestó atención. Pero cuando los 20 000 ninjas de la coalición fueron reclutados y dispersados, especialmente después de que estos ninjas se enteraron de que el nombre de su aldea ninja fue prohibido y se convirtió en subaldeas de Konoha, en ausencia de Iron Fist, se comportaron como ciervos nada. Como se esperaba durante mucho tiempo, hubo un motín. Originalmente, muchos ninjas que habían sucumbido al regreso de puño de hierro comenzaron a tener diferentes intenciones. Por no hablar de derrotar a Konoha Gakure, solo querían escapar del campo de batalla y luego regresar a sus aldeas ninja, tratando de retener el nombre y el poder de las aldeas tanto como fuera posible. Sin embargo, ya sea resistencia o huida, no hay nada que ocultar a Uzumaki Kusina, que ha activado el modo Kurama. Los que se resisten son reprimidos directamente. Los que escapen serán perseguidos de inmediato. Solo aquellos que cumplen con sus propias leyes y aceptan los arreglos de Murie pueden sobrevivir. Después de reprimir a los ninjas que se resistieron y matar a los ninjas que escaparon una y otra vez, el motín y los disturbios de los ninjas aliados fueron rápidamente reprimados. Especialmente en la parte de atrás, cada vez que un ninja brota intenciones maliciosas, Uzumaki Kusina y Tsunade los perciben un paso por delante antes de que puedan actuar, y luego los matan primero, lo que disuade en gran medida a los 10.000 ninjas restantes de la coalición. Tengo un escalofrío en mi corazón. En un corto periodo de tiempo, incluso si tienen intenciones diferentes, no se atreven a mostrarlo, y mucho menos a tomar medidas sin mencionar a Tsunade y Migdai, los avatares dorados de cuerpo completo de las 9 colas y las 9 colas de pie en el bosque de Konoha, son como bombas nucleares que cuelgan sobre las cabezas de los ninjas de la coalición, lo que los hace aterrorizados e incapaces de atreverse a causar problemas. Un grupo de Konoha y ninjas de alto rango fueron testigos de más de 10.000 ninjas de la coalición bajo la disuasión de Tsunade, Migdai y Uzumaki Kusina, de motines, disturbios y luego de ser reprimidas, hasta que fueron organizados y dispersos de manera ordenada. El asombro y la reverencia también se están haciendo más fuertes poco a poco, un nuevo título comenzó a circular entre los practicantes de Konoha Shinobi. Konoha Sanie. Al igual que Konoha Sanin en el pasado, también es un nombre compuesto por tres personas, pero esta vez, solo Tsunade fue seleccionado entre los tres maestros, y los otros dos Sanin, Orochimaru y Higaiya, no fueron incluidos en el nombre de los tres maestros de Konoha, Sao está en la línea. Está compuesto por Kusina, que ha dominado el modo Kurama y la técnica de sellado del clan Uzumaki, y Migdai, que ha dominado la formación de 8 puercas internas y las 6 formas de cuerpo de hierro en la superficie, y pero en secreto ha completado cuantas de las 6 formas. Este es el hermano principal de Tsunade, Uzumaki Kusina y Migdai. Aunque no es tan prestigioso como el Sengoku Sanji en el pasado, también representa el pináculo del poder Niña en esta época. La aparición de este nombre no solo se extendió rápidamente por las calles y callejones de Konoha, sino que también se hizo cada vez más intensa con el paso del tiempo. Aprovechando la magnífica etapa de la Cuarta Guerra Niña, después del final de la guerra, va riendo el mundo Niña con una velocidad asombrosa. Capítulo 237 Necesitas el Atautovirama preparado para ti mientras que muchos Konohas de alto rango y las principales familias ninjas del mundo exterior están en pleno apogeo, riendo frenéticamente el super gran pastel de las 4 grandes aldeas ninja y las 4 grandes naciones, Carl no tiene tiempo para prestar atención a todo esto. Después de derrotar por completo a Uchiha Madara, admirando la danza de las dos ninjas femeninas más fuertes de la nueva era, Tsunade y Uzumaki Kusina, y mostrando su propia fuerza para someter a los 20 000 niñas de la coalición, abandonó el campo de batalla. Pero en lugar de regresar a su apartada casa de madera, vino de nuevo al cementerio de Okage. Crujido. Carl se acercó al ataúd de Seniyu Asirama y extendió la mano. Cuando se abrió la tapa del ataúd, el cuerpo de Seniyu Asirama apareció de repente en sus ojos. Con solo mirar la cara rosada de Seniyu Asirama como una persona viva, uno nunca pensaría que esta es una persona que ha estado muerta durante muchos años en particular, aunque a Seniyu Asirama le robaron el corazón por Uchiha Madara, no había ninguna herida en su pecho izquierdo expuesta al aire, excepto por la ropa dañada. Aparentemente, la resistencia de Saje Bodhi persiste incluso después de la muerte a pesar de que Seniyu Asirama, fue destripado tantos años después de su muerte, su cuerpo todavía posee una resistencia terrible. 470 Uchiha Madara es muy buena en eso. Por supuesto, con una línea de sangre incompleta, cada evolución de Sharingan hará que su personaje sea extremadamente inestable, especialmente Mangekio, Eternal Mangekio y las tres evoluciones de Rinnegan. Carl miró en silencio la cara de Seniyu Asirama por un momento, luego suspiró ligeramente, y luego movió los dedos, abriendo el pecho izquierdo de Seniyu Asirama, y luego volvió a poner el corazón en el cuerpo de Seniyu Asirama. Cuando conoció por primera vez a Uchiha Madara, este hombre era como Indra cuando no conducía el Sharingan. No tenía el desprecio y la arrogancia de Uchiha Luna, que pensaba muy bien de sí mismo y consideraba a las personas fuera del clan Uchiha como hormigas. Por el contrario, aunque no es tan generoso y gentil como Seniyu Asirama, también es bastante accesible y hablador. Pero después de que Sharingan abriera, especialmente después de cada evolución, el personaje de Uchiha Madara también se volvió loco una y otra vez. Hasta ahora, incluso frente a Seniyu Asirama, Uchiha Madara, que ha estado muerta durante muchos años, puede cavar una tumba y cavar un corazón. Tiene suerte esta vez, lo que el anciano y Tobirama sospecharon al principio, realmente se convirtió en una realidad, de lo contrario, el ataúd preparado por Tobirama para ti, lo necesitarás. Pero lo será pronto. Cubriendo el ataúd de nuevo para cubrir el cuerpo de Seniyu Asirama, Carl miró a Seniyu Tobirama, para ser precisos, el ataúd de Uchiha Madara que fue presionado por Seniyu Tobirama, y su expresión se volvió fría. ¿Tó Carl, qué sospecharon tú y el segundo abuelo? En este momento, la voz de Tsunade sonó de repente desde el cementerio. Oye, ¿no es este uno de los tres maestros de Konoha, el dios del ninja Kozuna? ¿No deberías disfrutar de la majestuosidad del nuevo dios ninja afuera en este momento? No hay flores, aplausos ni aplausos aquí, te felicito. Carl sonrió sin mirar hacia atrás. Tío Carl, te vas. ¿Qué Konoha Sanie, qué dios ninja, es una broma frente a ti, de acuerdo? Ni siquiera sé quién me ayudó a cambiar mi nombre, independientemente de la fuerza, la fama o el récord, solo con este nombre, los tres estamos directamente cortos de ti y el abuelo Tsunade rodó el look de Carl, BFBF. A ella no le importa usar el título de dios de niña. ¿Konoha Sanie, qué demonios es eso? Con Sengoku Sanie en la parte delantera, ella, Usumaki Kusina y Migit usando este Konoha Sanie es como un imitador, emparejado con el producto auténtico original. El viejo no dijo eso, es lo que piensas. Carl sonrió y dijo, lo que más admira del pueblo Senju es que el pueblo Senju es muy estable, y sus personalidades son generalmente muy generosas, abundantes y firmes. Naturalmente, hay competencia dentro del clan, pero en realidad no hay tal cosa como el asesinato de padre, hijo, hermano y hermano por parte de Uchiha para abrir los ojos. Por supuesto, casi no se produjeron psicópatas al estilo Obito. A pesar de que Tsunade, que recibió su verdadera biografía, fue criado por él, aunque ha desarrollado un corazón y una voluntad para reírse de Wuyin y estar orgulloso de su nombre, sigue siendo el mismo Tsunade en tiempos normales, y su personalidad no ha cambiado. Solo cuando Danzo quisiera conspirar contra ella y arruinar su reputación, mostraría un lado frío, fuerte y sin problemas. Por lo general, no apareció como Uchiha, cuyo poder de pupila se halló después de abrir los ojos, porque su fuerza se hizo más fuerte sin tomas soleados de Uchiha. No hablemos de eso, tío Carl, ¿no puedes percibir los pensamientos? ¿Por qué he venido? ¿Deberías ser claro al respecto, para que no tengas que preguntarme? Tsunade cambió de tema directamente, sin darle a Carl la oportunidad de burlarse de sí mismo. ¿Crees que el viejo es tu profesor de monos, o ese niño Jiraiya? Nacido para ser un voyeur, uno utiliza la técnica del telescopio desarrollada por Tobirama para espiar, y el que estudia la penetración de Mon Lig también se usa para espiar. Si no es necesario, este anciano no tiene ningún pasatiempo de pervertar el pensamiento de otras personas. Carl se quechó. Esos dos chicos, también están borrachos. Al escuchar esto, Tsunade tuvo dolor de cabeza al principio, pero luego su expresión se volvió sería. Tío Carl, como no lo sabes, dímelo directamente. La muerte de Witte Fan, ¿está relacionada con el señor Sarutobi? Capítulo 238 High Grade Shocking Shadow ¿Cuándo aprendiste a ser descuidado frente al viejo? Incluso si no uso la observación Aki para percibir, sé que no querías preguntar si la muerte de la Colmillo Blanco estaba relacionada con los monos, y pero si la muerte de Navaki estaba relacionada con los monos. Carl miró a Tsunade. ¿Es realmente relevante? La sangre en la bonita cara de Tsunade desapareció rápidamente, y diez dedos se apretaron en los puños con un clic. En el pasado, no era que no tuviera dudas, e incluso investigó en secreto por esta razón, pero no había una pista clara, y mucho menos evidencia, y solo podía dejarlo oír al final. Pero después de pasar por Carl, los cambios de Kakashi no solo llamaron su atención, sino que incluso le trajeron algo enterrado en lo profundo de su corazón en el que no quería pensar. Eso depende de cómo lo midas. Carl cruzó los brazos y se sentó en el ataúd de Senjuasidama. ¿Puedes decirme algo? Tsunade miró el ataúd de su abuelo indiscriminadamente, y luego fingió no verlo. No es que no esté afiliada, sino que piensa que el abuelo y el tío Carl tienen una relación tan buena, así que debería estar muy feliz de que la pongan en el tablero del ataúd. Las palabras de Wittefang, no hay nada que decir, solo cuatro palabras. ¿No conoces el peso y el vientre de los monos? ¿No tiene la fuerza y el carisma de Asirama, ni la muñeca y la fuerza de Tobirama, ni siquiera puede sostener un Orochimaru, y mucho menos el colmillo blanco? Carl reflexionó por un momento y luego dijo. ¿Así que, conoció el profesor Sarutobi con danzo para matar a Wittefang? Tsunade se mordió los labios ligeramente con sus dientes plateados, y ni siquiera se dio cuenta, aunque todavía llamaba a Sarutobi Hirusen Theacher Sarutobi, cuando dijo la palabra Sarutobi Hirusen, su tono era un poco más burlón que antes. No es tanto una asociación, es mejor decir que es un entendimiento tácito entre los dos. Monkei y Danzo, las opiniones de los dos son a menudo las mismas, especialmente en la posición de Okage. Uno no puede tolerar que alguien amenace su posición como Okage, y el otro no puede ver que alguien se convierta en Okage, por lo que los dos lo concitó. Después de que Carl terminara de hablar, levantó la mano y le dio palmaditas con palmaditas. ¿Qué pasa con Nawaki? Cuando murió, y mucho menos un adulto, solo tenía 12 años. ¿Qué amenaza puede ser Sarutobi para tiro de Okage y Danzo? Tsunade respiró hondo, aunque la sangre en su bonita cara regresó gradualmente, pero el nombre de Sarutobi Hirusen cambió de profesor de Sarutobi a tercero Kage. Vamos. Xiaogan, quiero que veas algo. Carl se enderezó, extendió la mano y alejó la tapa del ataúd de Senjuasidama. Mira esta cara, compárala con la cara de Nawaki, y luego dile al viejo, ¿en qué te pareció? Señaló la cara de Senjuasidama y le preguntó a Tsunade. Nawaki. Je es muy similar al abuelo. No solo la apariencia, sino también la personalidad es muy similar. Tsunade miró la cara de Senjuasidama, y la voz y la sonrisa de Nawaki aparecieron en su mente al mismo tiempo, y su bonita cara se enfrió por un momento. ¿Es solo la apariencia y la personalidad? Tal vez sea porque no tienes un cuerpo de salvia, y no tienes un estilo de madera, y Senju murió y eres el único que queda, así que no está claro. Cuando el anciano conoció a Asirama, era el mismo que Nawaki antes de su muerte, y no mostró las características de Sajebodi, y lo mismo es cierto para Uoho de Stile. Tan pronto como Carl terminó de hablar, los alumnos de Tsunade no pudieron evitar restringirse. Tío Carl, ¿estás diciendo que Nawaki puede despertar el estilo de madera y el cuerpo de salvia? El tono de Tsunade se volvió urgente. Si es posible o no, no lo sé. Lo único que te puede responder es, que Asirama se practicó en ese entonces la sangre de los inmortales y Uoho de Stile acaban de florecer y haber dado fruto. Carl dijo rotundamente. El padre una vez probó la sangre de Nawaki mientras todavía estaba vivo, y dijo que es el clan Senju más puro después de su bisabuelo y segundo abuelo. Tsunade se sentó en el suelo, ignorando el aire para atraerla. Esta acción causó varias olas. Murió Nawaki solo por una posibilidad. Entonces pude crecer vivo, porque a él le importaba la relación entre el maestro y el aprendiz, o pensó que no tenía ni la posibilidad de despertar a Uoho de Stile y Sajevody, ni heredé el talento de mi segundo abuelo. Así que no hay ninguna amenaza para la posición de Okage. En ese momento, su bonita cara y sus ojos estaban llenos de soledad, tristeza e ira. Carl no habló, solo dejó que Tsunade se sentara en el suelo en silencio. Este tipo de cosas dependen de cómo lo mida el propio Tsunade. Después de todo, los métodos de Sarutobi Hiruzen son demasiado inteligentes. No se confabuló con ninjas de otros pueblos, ni asesinó a su propia gente como lo hizo Danzo, ni difundió rumores como lo hizo con el colmillo blanco. Solo el clan Senju. Al igual que la segunda guerra mundial ninja, Sarutobi Hiruzen en su apogeo estaba en el campamento base de Konoha, pero dejó que Tsunade, Hiraiya y Orochimaru se enfrentaran al semidios ninja, y él seguía siendo el semidios en su apogeo. Abuelo, y segundo abuelo, realmente tienen ojos perspicaces, Hie han elegido a cuatro buenos herederos. Después de un tiempo, Tsunade sonrió de repente, y luego, como si no pasara nada, se sentó del suelo, se dio una palmadita en el polvo en los pantalones y luego se volvió hacia ti tío Carl, cuando acabo de entrar, te escuché decir, lo que tú y el segundo abuelo sospechaban al principio se convirtió en un hecho, ¿qué hizo eso? Capítulo 239 La era de los seis caminos, otros en Juasirama ¿estás hablando de esto? Carl miró a Tsunade, que parecía estar bien, y no mencionó a Colmillo Blanco, y mucho menos a Nawaki, pero hizo una ligera pausa. Muy bien, si eres tú antes, es inútil saberlo. Pero ahora, también tienes las calificaciones para saber la verdad sobre el mundo ninja, o para conocer a la persona que tiene la verdadera autoridad en la era de la aldea ninja. Aunque Tsunade estaba mentalmente preparado, todavía estaba sorprendido por las palabras de Carl. ¿La autoridad de la era ninja-villaje? ¿Quieres decir... Uchiha Madara? Sorprendido, Tsunade incluso suprimió temporalmente los asuntos de Nawaki. ¿Uchiha Madara? No es lo suficientemente bueno. Antes de hoy, ni siquiera lo sabía. Ni Nneduenti de hecho, la autoridad del mundo Honinba había caído en manos de esa persona ya en la era del sabio de los seis caminos Carl se burló. Si Uchiha Madara es un protagonista en el guión escrito por Black Setsu, entonces Black Setsu y Uchiha Madara son solo papeles secundarios importantes en el guión escrito por la mano negra detrás de escena la era del sabio de los seis caminos. Hace tanto tiempo, ¿cómo lo supiste, tío Carl? El cuero cabelludo de Tsunade hizo un poco de un poco de trabajo. Antes de que Carl saliera de la montaña, siempre pensó que el poder de la era de la aldea ninja estaba en manos de las cinco aldeas ninja, es decir, las cinco sombras. Después de todo, la guerra ninja también comenzó debido a las cinco sombras y las cinco grandes aldeas ninja. No fue hasta que Carl salió de la montaña y Uchiha Madara salió a la superficie que descubrió que la autoridad en ninja villaje en realidad no eran las cinco sombras, y sino el Sengoku Sanjie. Pero ahora, Carl en realidad dijo que detrás de los tres maestros de Sengoku, hay un manipulador más profundo y oculto detrás de escena. Y esta mano negra detrás de escena se remonta a la mítica era de Sage of Six Pats. Deja que el viejo piense en cómo decirlo, bueno, todo comienza con el conocimiento del anciano y la percepción de Tobirama. Carl pensó. ¿Segundo abuelo? Tsunade no pudo evitar echar un vistazo al ataúd de Senju Tobirama. Mi segundo abuelo no es muy fácil. Aunque la fuerza es inferior a la de Sengoku Sanjie, todavía hay muchas cosas que saber. Parece que cualquier asunto en el mundo ninja, cualquier cerebro detrás de escena, a menudo puede estar relacionado con el segundo abuelo. Conoces el conocimiento del viejo, pero no conoces la capacidad de percepción de Tobirama, ¿verdad? Aunque ese tipo no heredó el estilo de madera y el cuerpo de salvia completo, y su fuerza no es tan buena como la de Asirama y Uchiha Madara, pero tiene la capacidad de aplastarlos y puede ser llamado el número uno en el mundo ninja. Ni siquiera necesitas ellos para sentir la vida y el chakra de cualquier objetivo a miles de millas de distancia. Carl extendió la mano y golpeó la tapa del ataúd de Senju Tobirama. ¿Qué tiene que ver esto con el tío Carl, la persona que tiene autoridad en el mundo ninja? Tsunade estaba asombrado por la percepción de Senju Tobirama, pero también un poco desconcertado. Después de la muerte de Asirama, una vez vino a ver al anciano, y lo primero que dijo cuando nos conocimos fue. Sentí el chakra de mi hermano, que está a más de 1300 kilómetros de distancia en la tierra de los vientos. Las palabras de Carl fueron sorprendentes. ¿Qué? Eso debe ser una ilusión. Después de todo, estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Tsunade de repente giró la cabeza y miró fijamente el ataúd de Senju Asirama. Entonces ¿qué pasaría si el anciano te dijera que el anciano también sintió que el aliento de Asirama también estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia? Carl sonrió. ¿Es similar? Al escuchar esto, Tsunade se sintió como si hubiera sido golpeado fuerte, y se tambaleó en el acto no puedes decir que son similares, solo puedes decir que son exactamente iguales. Carl dio con firmeza. Moneda, coincidencia. Puede ser que el abuelo esté muerto y que ambos lo echéis mucho de menos. Tsunade murmuró. La muerte de Wittefang, la muerte de Nawaki, la suciedad de Sarutobi y Rusein y Danzo, este momento se vio abrumado por el impacto de la revelación de Carl lo que es aún más casual es que cuando el anciano estaba a punto de matar a Uchiha Madara, apareció un hombre con una máscara y el mismo aura que Asirama. El eligió Sagemode, Wodestile y Sagear Wodestile Truesever Alto Usandans que ni siquiera Uchiha Madara, que robó el corazón de Asirama, pudo lanzar, y lo usó mejor de lo que Asirama estaba vivo. Francamente hablando, si no fuera por él usando una máscara, si no fuera por el cuerpo de Asirama acostado aquí, incluso sospecharía que Asirama también imitaría su muerte al igual que Uchiha Madara. Estaba practicando en silencio, y luego sorprendió al anciano Carl hizo una pausa en cada palabra. Verdas miles de manos verdaderas. No es de extrañar, no es de extrañar que escuché al tío Carl decir cuando vine aquí por primera vez, que lo que tú y el segundo abuelo sospechaban se convirtió en realidad así que no fue una ilusión, ni una coincidencia, el aura y el chakra que percibiste en ese entonces realmente pertenecían al abuelo, y no. Debería decirse que existe. Cuanto más decía Tsunade, más mareada se sentía. Pero no hay razón. No existe tal cosa como un chara idéntico en este mundo. Incluso si alguien conoce Wodestile, Sagear y Truesever Alto Usandans, no serán exactamente lo mismo que el chakra del abuelo. Por cierto, tío Carl, no puedes leer 3, 4 y pensar. Si la distancia es demasiado larga, no podrás leerla, pero ese misterioso hombre enmascarado ha aparecido frente a ti, así que ¿por qué no puedes leer su mente? De repente. Tsunade recordó la observación de Carl. Aki. La vieja observación Aki puede leer mentes, pero no recuerdos. Aunque ese tipo apareció frente al anciano, estaba muy familiarizado con la observación Aki del anciano, incluso más detallada que Asirama y Malara. No solo manipuló su cerebro para bloquear la vieja observación Aki, y sino que también controló cuidadosamente su mente para no revelar ninguna información útil. Carl extendió las manos, con una expresión antigua e indefensa capítulos 240 ratas. Indígena, deberías llamarme el maestro del mundo ninja ¿estás preparado? Esa persona está tan familiarizada con todo sobre ti, tío Carl, que puede que incluso te haya estado observando en la oscuridad. ¿Por qué no lo detuviste entonces? Wodestile es el mismo que el de su abuelo, y está familiarizado con la observación Aki del tío Carl. A Tsunade le resulta extremadamente complicado solo escucharlo. ¿Por qué quieres atraparlo? ¿No sería bueno dejarlo oír con Uchiha Madara? Todavía tenía dolor de cabeza antes, ¿cómo encontrar a ese tipo? Ahora está bien, con él y Uchiha Madara liderando el camino, no tengo miedo de encontrar a ese tipo. Mientras hablaba, Carl miró en dirección a la tierra de los vientos. Ese granuja. Tsunade sintió un escalofrío en su corazón. Ella sabía que el tipo del que Carl estaba hablando no era el hombre de la máscara Wodestile, sino la antigua existencia que se remontaba a la era de los seis caminos. Cuando pensó que existía una existencia tan mítica en el mundo ninja todo el tiempo, y había estado observando en silencio los cambios en el mundo ninja, e incluso tenía sus ojos en Konoha, o más bien, en su abuelo y su abuelo, se sintió estremeciendo. Tal existencia. 15. El mundo ninja es tan grande, ¿hay alguien además de Carl que pueda lidiar con él? Afortunadamente, todavía hay un tío Carl en este mundo. Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Carl. Mirando la figura corpulenta y majestuosa de la otra parte, así como la cara joven que está completamente fuera de línea con su edad, todo tipo de logros y fotos de Carl después de que saliera de la montaña aparecieron en su mente al mismo tiempo, mirándola, sus ojos se volvieron gradualmente borrosos país del viento. En la parte más profunda del desierto, dos figuras deambulan sin rumbo. Dije que, rata, ¿cuándo me vas a llevar? Me has estado guiando por esta zona desde hace 10 minutos. ¿Estás preocupado por mí? ¿O desadviertes de que alguien nos siga? Uchiha Madara miró al hombre enmascarado y dijo fríamente con un poco de descontento ninguno de los dos. El hombre enmascarado se detuvo, dijo una palabra e hizo sellos con sus manos. De repente, apareció una puerta translúcida en el desierto estéril. ¿Lendación? ¿Yushion? Ni siquiera el Sharingan puede ver a través de él, se necesita el Rinnegan para verlo. ¿Quién es la persona sagrada que hay dentro? La test de Uchiha Madara cambió ligeramente, y ella abrió el Sharingan subconscientemente. Después de descubrir que no podía ver a través del encantamiento aquí, abrió directamente el eternal Mangekyo Sharingan, pero aún así no podía ver a través del encantamiento de la ilusión. No fue hasta que su patrón eterno y carmesí de Mangekyo se transformó en un Rinnegan que no se dio cuenta de que había un nudo aquí. Un vistazo a Madara cuenta toda la historia. Una mera barrera de ilusión, incluso el eterno Mangekyo Sharingan no puede ver a través de ella, y sólo el Rinnegan puede tocarla. Sólo con esto, ya sabe lo aterradora que es la persona que dejó esta barrera. Enque. La persona que conoce todos los secretos, y la persona que quieres ver, te está esperando por dentro. Después de que el hombre enmascarado terminara de hablar, primero atravesó la puerta. HMPH. Jugando trucos. Aunque Uchiha Madara estaba horrorizada, enroscó los labios fríamente en la superficie y siguió al hombre enmascarado hasta la barrera. Mientras los dos caminaban por la puerta, inmediatamente se dio cuenta de que el cielo azul todavía estaba allí, pero el desierto se había ido. En su lugar, hay cascadas, montañas y llanuras, y un espacio similar al de Genichi. Entre ellos, los que más le llamaron la atención fueron los pequeños árboles en maceta en el espacio. Desde que tengo memoria, fue uno de los mayores placeres de su viejo amigo. Puede crear este tipo de lugar en el desierto, y esos pequeños árboles en maceta, todo es gracias a ti. Después de que Uchiha Madara tuviera una vista panorámica de todas las escenas del encanto, le dijo al hombre enmascarado que caminaba por delante. No, desde que abrí los ojos y vi el mundo, así es como se ve aquí. En cuanto a los pequeños árboles en maceta que mencionaste, de hecho son lo que suelo hacer, ¿no crees que son hermosos? El hombre enmascarado se detuvo, y su tono se volvió más solemne. Y llega. No hace falta decir que Uchiha Madara ya había abierto el Rinnegan, mirando fijamente al hombre suspendido en una colina, vestido de blanco, con una larga trenza en la cabeza y un patrón de números romanos debajo de su ojo izquierdo. Él es el que lo sabe todo y lo crea todo. Puedes llamarlo señor Sixian. Después de que el hombre enmascarado de 793 terminara de hablar, se hizo a un lado. ¿Crearlo todo? Una rata escondida al final del desierto, con una barrera y sin atreverse a ver a nadie. ¿De verdad crees que es el sabio de los seis caminos? Uchiha Madara se burló inmediatamente al escuchar esto. Señor Madara, no hables tonterías, o morirás. El hombre enmascarado lo recordó rápidamente. ¿Me llamas rata? Sixian flotaba sobre la cabeza de Uchiha Madara, y cuando miró a Uchiha Madara con indiferencia, fue como mirar a una hormiga. No es así. Los ojos de Uchiha Madara se enfriaron. Como Shura del mundo niña, cuando lo han mirado como una hormiga. Incluso si solo queda un viejo corazón, y un corazón de Nagato, no se le puede humillar a la ligera. Recuerda, solo lo digo una vez. Inda inda, deberías llamarme un talento en el mundo ninja. El tono de Sixian fue muy tranquilo, sin revelar la más mínima intención asesina, pero la expresión de Uchiha Madara fue gradualmente ocupada por el shock, debido a la apariencia de chakra. Capítulo 241 Uchiha Madara deja de aprender a Sirama, falsificas que chakra tan increíble es este. Antes de venir, aunque Uchiha Madara había fantaseado con lo poderosa que era la existencia detrás del hombre enmascarado, cuando realmente se paró frente al hombre enmascarado y sintió que el chakra fue liberado intencionalmente o no por Suansi, todavía estaba más que sorprendido. Nunca en su vida se ha visto un chakra tan masivo. Sin mencionar que Senigua Sirama no se puede comparar, incluso si el chakra de las bestias de las nueve colas está ensamblado, el chakra es así, y puede ser incluso peor. Indígena, parece que lo entiendes. No es en vano para ti, un extraño viejo amigo, suplicar por ti. Después de ver todos los cambios en la expresión de Uchiha Madara, los ojos indiferentes de Sixian mostraron un rastro de satisfacción. Aquellos que han llegado a la categoría de los tres maestros de Sengoku, incluso si no tienen que luchar, pueden sentir más o menos la brecha entre ellos con sólo conocerse. Por supuesto, esto no es una diferencia en el poder de combate, y pero la fuerza. Hay muchos factores que pueden afectar al poder de combate. Además de la propia fuerza, la conciencia de combate, la experiencia, la adaptabilidad sobre el terreno, las habilidades y el dominio y la comprensión de las técnicas, etc., afectarán a la transformación de la fuerza. ¿Pérdese extraño viejo amigo? Uchiha Madara suprimió el horror en su corazón, y no pudo evitar mirar al hombre enmascarado no importa lo que me estés buscando, ya que ya he venido, si quieres venir, no debería haber necesidad de que siga escondiendo su cabeza y mostrando su cola, ¿verdad? Mientras hablaba, miró fijamente al hombre enmascarado. ¿Puedes? Señor Sixian. El hombre enmascarado no respondió a Uchiha Madara inmediatamente, pero miró a Sixian. Él llevará a cabo misiones contigo en el futuro, ya que tu viejo amigo está tan decidido, entonces lo satisfarás. Cuando Sixian escuchó esto, apareció una sonrisa significativa en su rostro. En este momento, parecía estar disfrutando de un gran drama que estaba a punto de ser escenificado. ¿Has oído? Tu maestro ha hablado. Uchiha Madara ignoró la alegría en los ojos de Sixian, su atención se centraba en el hombre enmascarado. Madara, sigues siendo la misma que antes. No es un buen hábito ser tan arrogante a pesar de que, te has dado cuenta claramente de lo desfavorable que es la situación para ti. Si eres tan arrogante y arrogante, el señor Sixian te golpeará hasta la muerte incluso si te detengo. La voz y el tono del hombre enmascarado cambiaron por completo. Tú. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a enseñarme, Uchiha Madara, a hacer las cosas? Uchiha Madara escuchó el cambio en la voz del hombre enmascarado, y sus pupilas se apretaron inconscientemente. Esta voz es muy familiar. Incluso después de una época, no lo ha olvidado. ¿No puedes cambiar tu nombre? El hombre enmascarado dio una sonrisa iriría, y luego, bajo la mirada de Uchiha Madara, extendió la mano y se quitó la máscara de la cara. Pelo largo y negro, ojos como diamantes negros, y esa cara familiar que puede reconocer incluso si se convierte en cenizas, todo esto le dice que la identidad del hombre enmascarado Senu, Asirama, eres tú de verdad. Aunque Uchiha Madara estaba mentalmente preparado, no pudo evitar respirar cuando vio que la cara del hombre enmascarado era exactamente la misma que la de Senju Asirama. No, es imposible. Asirama está muerto, y su corazón, lo acabo de desenterrar no hace mucho decir. ¿Quién eres? ¿Por qué te pareces exactamente a Asirama? ¿Por qué el estilo de madera y el arte sabio de Asirama? ¿Por qué has venido a mí? Después de mucho tiempo, Uchiha Madara acaba de recuperarse de su ausencia. Aunque la cara es la misma, el wow de estilo y sagear no se pueden falsificar, pero está seguro de que la persona frente a él no es el Senju Asirama en su memoria. ¿Por qué son iguales? Eso es todo lo que puedo decir. Madara, porque soy Senju Asirama, por supuesto que conozco wow de estilo, sageari, por supuesto, crecí así. Senju Asirama se tocó la cabeza, como si estuviera un poco angustiado y no supiera cómo explicarlo, y luego dijo. Maldita sea, deja de hacer a Asirama, impostor. Uchiha Madara vio que las acciones, expresiones y hábitos de la falsificación frente a él eran todos los mismos que el Senju Asirama en su memoria, y su expresión de repente se volvió extremadamente feroz, como si la persona frente a él no estuviera fingiendo ser Senju Asirama, sino él igual. Falso, realmente no soy una falsificación. Aunque mi wow de estilo y sagear son más fuertes que el Asirama que recuerdas, y es la primera vez que te he conocido, no puedes decir que soy falso. Esto me molesta mucho. Senju Asirama bajó repentinamente la cabeza, con una mirada de inferioridad y un gran golpe. Al ver esto, Uchiha Madara, que tenía una cara feroz e incluso un tono histérico, abrió la boca, sao kian sao, pero no pudo pronunciar una palabra. Así que similar. No, no se puede decir que sea similar, y se debe decir que es exactamente lo mismo. ¿Qué diablos es? Uchiha Madara realmente no sabe qué hacer con este artículo de Senju Asirama. Sabía claramente que la otra parte era una falsificación, pero la otra parte era exactamente la misma que el Asirama original en términos de cara, tono, hábitos, pasatiempos e incluso wow de estilo y sagear, lo que le hizo pensar que lo que estaba enfrentando era el verdadero Senju Asirama. Indefenso, angustiado y abrumado, sólo podía girar la cabeza y mirar fijamente a Sixian. Tanto la intuición como la razón le dicen que lo que les pasó a los dos Senju Asirama debe ser hecho por Sixian. Incluso si no, están inextricablemente vinculados. Capítulo 242 basado en ese año, planteó un árbol sagrado como ves, y como él dijo. No es una falsificación, sino el verdadero Senju Asirama. Frente a Uchiha Madara, que estaba un poco sin aliento, la cara de póker de Sixian no pudo evitar mostrar una expresión de broma. Obviamente, estaba muy satisfecho con la reacción de Sixian Yusibo Madara. Deja de mentir, ¿crees que tengo el coeficiente intelectual de Asirama? Después de que Uchiha Madara terminara de hablar reflexivamente, no pudo evitar echar un vistazo a Senju Asirama a un lado por supuesto, el otro Senju Asirama frente a él escuchó sus palabras y parecía más triste que con el corazón roto. No estoy hablando de ti, Asirama, ¿no? Oye. Olvídalo. Supongo que no importa si te cuentan. Puedo decir por tu aspecto que perteneces a la misma, y no a personas tan brillantes como Asirama. Uchiha Madara quería jurar, pero al ver la cara de Senju Asirama, no pudo volver a jurar. En este momento, no sabía cómo describir su estado de ánimo. En resumen, preferiría pelear con Carl de nuevo, incluso si fuera clavado por Carl y frotado en el suelo de nuevo, no se enfrentaría a este hombre con la cara de Senju Asirama en la cara. No es muy inteligente, uf. Así que Madara, siempre me has mirado así. Afortunadamente, antes de morir, seguí sosteniendo a Tobirama para evitar que investigara la causa de tu muerte. Oye, después de todo fue un pago equivocado. Al escuchar esto, Senju Asirama se puso en cuclillas en el lugar y extendió las manos para dibujar círculos en el suelo. Uchiha Madara rompió la defensa directamente. Simplemente no había manera de sostener la arrogancia de Uchiha. ¿Todavía crees que es falso ahora? Siksian miró a la estupefacta Uchiha Madara con media sonrisa. Estaba extremadamente satisfecho con Senju Asirama frente a él. Incluso se puede decir que es su obra maestra más alta. Si Uchiha Madara no tiene esta reacción, ¿no significa eso que su trabajo es defectuoso? Aunque no sé qué pasó, solo hay una Asirama, y el cuerpo está tirado en el cementerio de No hace mucho, cabé su tumba y le arranqué el corazón, yo es Asirama, no tú. ¿Por qué estás triste aquí? En medio del discurso de Uchiha Madara, Senju Asirama frente a él mostró una expresión triste de nuevo, como si fuera él cuyo corazón fue excavado, y las venas azules aparecieron en su frente. ¿No sabes por qué? Tuvo la idea de que sería mejor morir directamente bajo el puño de Karle en la Cuarta Guerra Mundial, niña. Tal vez sea porque no sé cómo enfrentarme a Senju Asirama. Cuando vio esta cara familiar, inconscientemente la evitó. Yo tampoco quiero, pero soy Asirama. Senju Asirama continuó en cuclillas en el suelo, murmurando suavemente. Ya has visto suficiente de esta farsa. Ahora puedes decirme. ¿Qué está pasando? Uchiha Madara respiró hondo, tratando de no mirar la cara de Senju Asirama, se volvió así a Sixian y preguntó. De hecho, esta escena está casi terminada después de que Sixian disfrutara de la obra, las bromas en su cara desaparecieron gradualmente. No quiero saber nada más, solo tienes que responder a mis tres preguntas. ¿Quién eres? Pilar, ¿quién es este tipo como Asirama? ¿Y qué quieres que haga? Uchiha Madara volvió a su disloidad habitual, pero cuando Senju Asirama lo miró con lástima, sus párpados todavía se contraían ligeramente. ¿Quién soy yo? ¿No te lo dije ya cuando entraste? Indígena. Sixian obviamente no tiene interés en responder a la misma pregunta. ¿Maestro del mundo ninja? ¿Por qué? Uchiha Madara recordó la autopresentación de Sixian. ¿Por qué me preguntas? Escucha entonces, nativo. Solo tú, Senju Asirama, e incluso todos los chakra en el mundo ninja son mi propiedad privada. Solo en ese año, planté un árbol sagrado. Es gracias a ti que Uchiha Madara puede venir a este mundo, y también es gracias a mí, una persona en el cielo, que puedo tener el actual Rinnegan y eternal Mangekyo Sharingan. ¿Estás satisfecho con esta respuesta? Indígena. Sixian lo pensó en serio y luego respondió palabra por palabra. No, imposible. Si tú eres el que plantó el árbol sagrado, el que se comió el árbol sagrado. Al escuchar esta impactante noticia, Uchiha Madara no pudo evitar estar aturdida. Nunca soñó que la persona frente a él tuviera una experiencia tan buena. Oh. ¿Estás hablando de la diosa uno del mundo niña? Si suena mejor, puedes entender que él es de la misma familia que yo. www.m. Para ponerlo directamente, puedes entender que ella es una sirvienta tuya. Sixian dijo una vez más algo sorprendente. Uchiha Madara miró a Sixian aturdido. Quería negar las palabras de la otra parte, pero no podía negarlo. Solo de esta manera el chakra de Sixian puede ser tan enorme. Solo de esta manera puede explicar por qué siempre se siente inferior cuando se enfrenta a Sixian, al igual que aquellas personas Uchiha que no abrieron el Sharingan cuando se enfrentaron a él que abrió el eternal Majekyo Sharingan. No tiene nada que ver con la fuerza, es puramente la supresión del pulso. Aunque es difícil para un nativo como tú aceptar esto, es una pena que esta sea la verdad, esta es la verdad del mundo ninja y el origen del chakra. Entonces, deberías saber a quién te enfrentas, ¿verdad? De seguidos indígenas, de lado tu arrogancia y arrogancia. Si no hubiera plantado el árbol sagrado, ¿cómo podría una persona humilde como tú tener la oportunidad de dominar el chakra, y cómo podrías dominar el poder que solo los seres celestiales están calificados para dominar? Sixian miró directamente a los ojos de Uchiha Madara, y cada sonido de palabra era como un fuerte martillo que se balanceaba, golpeando el corazón de esta Shura ninja capítulo 243 Kiborg Senjuasidama. Él es mi trabajo más satisfactorio. La persona que plantó el árbol sagrado, ¿la existencia tan antigua puede vivir hasta ahora? Uchiha Madara miró fijamente a Sixian suspendida en el aire, el choque en su corazón fue como un mar que se lanzaba, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. La diosa aún no tiene la edad suficiente. La existencia que se comió la fruta del chakra. Pero no esperaba que los antecedentes de Sixian fueran más aterradores que los de la diosa uno, y en realidad fue él quien plantó el árbol sagrado. En comparación, incluso si el sabio de los seis caminos apareciera frente a él, no pensó que fuera un gran problema. Soy diferente de un nativo como tú, que pasa toda su vida persiguiendo ese pequeño poder, y pero aún así sólo puede llegar a este punto. Seven Nines Seven Sixian declaró su grandeza en un tono plano. No necesito practicar, no necesito estudiar, no necesito ninguna ayuda, ni siquiera necesito crecer a través de las batallas, te he superado a los mejores nativos desde el momento en que nací. El crecimiento natural adquirido es incluso mejor que su llamado trabajo duro y cultivo. No sé cuántas veces. Naturalmente, la esperanza de vida es algo con lo que sueñas y no puedes conseguir, naturalmente puedo tener todo lo que quiera. Hablando de esto, Sixian extendió las manos, con una expresión natural. ¿Eh, qué pasa con él? Después de un tiempo, Uchiya Madara acaba de digerir la gran cantidad de información. ¿Quién es este tipo con la cabeza de Asirama? Intieron la cabeza y señalaron a Senyu Asirama, ignorando la expresión deprimida y triste en la cara del otro lado, y le preguntó a Sixian por su cuenta. ¿Lo dijiste? Este es el segundo Senju Asirama, por supuesto que es mi trabajo más satisfactorio. No te apresures a negar que, aunque él es mi trabajo, eso no cambia el hecho de que seas Senju Asirama. Cuando Sixian miró a Senju Asirama, un rastro de satisfacción brilló en sus ojos oscuros. ¿Ese aspecto es exactamente igual que el artista admira su colección favorita a trabajar? Uchiya Madara murmuró las dos palabras. Sí, es un trabajo. Una obra que creé con mis propias manos, mejor que Uchiya Madara, y mejor que el primer Senju Asirama. Sin excepción, su Ode Stile, Sage Bodhi y Chakra son todos superiores al primer Senju Asirama que te derrotó, porque le di lo di yo para ser más completo que el primer Senju Asirama, y más cerca de mi familia Sage Bodhi. Esta es una de las brechas entre nativos como tú y yo. Incluso si es una obra fabricada, sí que siendo mejor que la mejor existencia entre tus obras. Sixian señaló a Senju Asirama, su tono estaba lleno de satisfacción con Senju Asirama. ¿Yin y Yang escapan? Uchiya Madara frunció el seño. Las palabras de Sixian le hicieron pensar inmediatamente en Yin Yang Dun. Según la leyenda, el sabio de los seis caminos creó todas las cosas, confiando en el escape de Yin y Yang. Es solo que, incluso si es realmente Yin Yang Dun, todavía lo encuentra inconcebible. No podía imaginar lo poderoso que podría ser Yin Yang Dun para crear un Senju Asirama de la nada. Todo es exactamente como él adivinó, como dijo Sixian, así que no significa eso que mientras la persona que plantó el árbol sagrado frente a él esté dispuesta, puede fabricar completamente un segundo Uchiya Madara, o incluso un tercer Uchiya Madara. El escape de Yin Yang también se divide en alto y bajo, esto no está en tu entendimiento, y mucho menos el escape de Yin Yang que has dominado. Sin embargo, con el fin de facilitar la comprensión de los nativos como tú, trataré de hacerte entender en un idioma que puedas entender. Se basa en el gen del primer Senju Asirama, combinado con el chakra del árbol de Dios, y mis las obras creadas por el chakra. Gracias a mí y al chakra del árbol divino, su cuerpo de sabio está más cerca de mi familia y más cerca del árbol divino Sixian dijo a la ligera. Entendí que, ¿puedes crear un tercer Asirama, un segundo Uchiya Madara si quieres? Uchiya Madara no pudo evitar preguntar. Mientras esté dispuesto a desperdiciar este chakra, está bien. Después de todo, se necesita tiempo y chakra para hacer ese trabajo, pero debido a que este tipo de trabajo es muy bueno, se puede crecer pasado mañana. Si puedes entenderlo, es práctica. En otras palabras, puedo dedicar un poco más de chakra y tiempo a crear un Senju Asirama con la fuerza frente a ti en un solo aliento. También puedo crear un Senju Asirama con rifles de fuerza inicial, pero a través del autocultivo, puedo ser testigo de su crecimiento paso a paso. Asirama. La diferencia entre los dos debería ser la cantidad de tiempo y la contribución de chakra. Uchiya Madara no pudo evitar sorprenderse por las palabras de Sixian. Es realmente que el tono de Sixian es demasiado relajado, y básicamente le está diciendo Uchiya Madara, ya sea para crear un Senju Asirama listo para hacer con la fuerza de un dios ninja, o para crear una calificación de dios ninja 1.1. Puedes practicar lo pasado mañana Senju Asirama, liberar a Buda es algo extremadamente fácil. Oh. Por cierto, en comparación con Yin Yang Dun, en realidad estoy más inclinado a llamar a este tipo de trabajo un ser humano artificial, o dios creó a un ser humano. Sixian pensó en algo y cambió el nombre de Senju Asirama frente a el Kiborg. Uchiya Madara se quedó en silencio. Ya sea Yin Yang Dun o humano artificial, todos estos son productos más allá del alcance de su capacidad. Es cierto que puede escapar de Yin y Yang, pero es difícil crear un ser humano, y mucho menos crear una versión mejorada de Senju Asirama como Sixian. Capítulo 244. Sixian vs. Uchiya Madara Madara, ahora lo entiendes. No seas demasiado grosero con el señor Sixian, en la mayoría de los casos, puede tolerar tu grosería, pero si lo pasas, entonces no puedo detenerlo. Esta vez, puedo persuadirlo para que cambie de opinión o te deje sobrevivir, y lo gané por ti después de hablar de ello. Senju Asirama susurró al oído de Uchiya Madara. Uchiya Madara miró la cara frente a él, realmente quería darle un puñetazo, pero no pudo incluso si supiera que el segundo Senju Asirama frente a él fue creado usando los genes de Senju Asirama en su memoria como un plano, el llamado humano artificial. Dado que es tan fácil para ti crear un Senju Asirama, no debería ser demasiado difícil crear un Uchiya Madara, así que ¿por qué dejaste que este tipo me trajera aquí? No me digas que es por la intercesión de este tipo, yo, como acabo de decir, soy completamente diferente de una persona con el coeficiente intelectual de Asirama. Asirama y este idiota frente a ti están de acuerdo con este tipo de tonterías. ¿Intentas engañarme para que entré en Uchiya Madara? Soñando. Como dijo Uchiya Madara 15, ella controlaba su mirada, no para mirar la cara deprimida de Senju Asirama. Sentía que ya no podía quedarse con este tipo, y si pasaba más tiempo con Senju Asirama frente a él, realmente no podía decir cuál era Asirama. Fácil y en realidad lo voy a hacer, esas son dos cosas diferentes. ¿Por qué debería perder más tiempo y esfuerzo cuando hay Uchiya Madara lista? Además, tus genes están llenos de inquietud, incluso si creo un mejor Uchiya Madara, creo que no será diferente del tú actual en términos de personalidad si lo hay, entonces no es Uchiya Madara, y no es un trabajo con el que esté satisfecho tal vez sea porque tiene una larga vida, o tal vez sea porque ha vivido demasiado tiempo, incluso frente a Uchiya Madara que habla groseramente, si Xiyan no es impaciente en absoluto. Esto es realmente gracias por tu cumplido. La esquina de la boca de Uchiya Madara se contrayó ligeramente. Sí, este es él. No importa si es su producto original, o un producto falsificado como Senju Asirama frente a ti, siempre y cuando sea Uchiya Madara, no estarás contento y no estarás dispuesto a sucumbir a los corazones de la gente. Si estás dispuesto, no es Uchiya Madara. La última pregunta, me trajiste aquí, ¿qué quieres que haga exactamente por ti? Uchiya Madara cruzó los brazos y no se preocupó en absoluto por su vida. La gente que no sabe piensa que él es el maestro aquí. Haz las cosas con las que sueñas, pero no puedes hacer. Hixian miró a Uchiya Madara detenidamente. Carl. Las pupilas de Uchiya Madara se encogieron repentinamente. Sí, solo quiero que lo mates. En la era de Sengoku, tuviste la oportunidad de hacerlo, pero desafortunadamente te lo perdiste, y ahora, incluso si unes fuerzas, no puedes hacerlo pero no importa, puedo hacer que Shura vaya un paso más allá, y también preparar un dios ninja más poderoso para ti. Tunsteno Sixian dijo a la ligera. Es solo un asunto trivial para él dejar que el Buda mate a Carly cree un dios ninja y una Shura ninja más poderosos. Parece que tú, el llamado maestro del mundo ninja, el hombre en el cielo que plantó el árbol sagrado, no eres tan poderoso como dijiste. De lo contrario, ¿todavía tienes que tomarme prestada la mano de este tipo para matar a Carly? Uchiya Madara se burló. Auge. Sin embargo, tan pronto como se rió, Sixian, que había estado flotando en el aire, había desaparecido en su lugar, y apareció frente a él como si se teletransporta, solo con un puñetazo. Susano. Las pupilas de Uchiya Madara se encogieron. Por suerte, estaba conduciendo el Rinnegan cuando entró. Frente a Sixian, apenas podía ver claramente el ataque del oponente. Pero justo cuando su cuerpo perfecto, Susano, se levantó del suelo para protegerlo, Susano, que es conocido como el poder del dios del clan Uchiya y posee el poder de un dios guerrero, no solo fue destrozado por el puñetazo de Sixian, sino incluso en medio de las cejas de Susano. También fue enviado volando a mil metros de distancia por el golpe tiránico de Sixian. ¿Qué tipo de gimnasia es esta? Además de que Carl, podrían haber sido aplastadas Susano de esta manera. Incluso si es Carl, tendrás que usar el trono armado para hacerlo, ¿verdad? Uchiya Madara cayó en el pozo profundo arrojado por ella misma, y solo quería ponerse de pie, pero hubo un dolor que perfora el corazón desde el lugar donde Sixian la golpeó, y el suelo se quejó de que Yu Fangfo fue en vano, y ella murió directamente. En realidad, su cuerpo no pudo levantarse 427. Aunque los dos corazones seguían funcionando normalmente, después de ser golpeado, Dijuan Yu estaba fundamentalmente dañado, y ahora es extremadamente difícil para él incluso ponerse de pie. Indíndigo, parece que soy demasiado amable contigo, y soy demasiado tolerante contigo, así que olvidaste cómo escribir las palabras honor y humildad por un tiempo. Incluso un niño como Indra, el antepasado de Tuchiya, no se atrevería a hablar groseramente delante de mí, y mucho menos tú, un aborigen con escasa sangre. ¿Recuerdas, le pedí a Senju Asirama que te trajera aquí para hacer lo que pedí, no para que me preguntaras, ¿entiendes? Sixian aterrizó lentamente en el pozo profundo explotado por su puñetazo, pisó la cabeza de Uchiya Madara y miró hacia abajo a esta Shura Niña. ¿También, Ninja Shura? ¿Eso es todo lo que hay? A veces, tengo mucha curiosidad, tú, Uchiya, ni heredaste el poderoso poder de la pupila de Indra ni el chakra, pero ¿por qué estás más orgulloso que él? Vamos a tomarte a Uchiya Madara como ejemplo, a pesar de que has activado a Rinnegan, tu fuerza no es tan buena como la de Indra, ¿realmente no entiendo de dónde viene tu orgullo? Capítulo 245 Un puñetazo, una patada. KR. Uchiya Madara estaba llena de horror e ira. Este tipo de poder de boxeo, tales habilidades físicas, solo lo ha visto en un hombre en los últimos 100 años. KR. Pero Karl solo conoce las habilidades físicas y Yaki, por lo que es natural que las habilidades físicas sean poderosas. Pero la persona en el cielo que afirmó ser el maestro del mundo ninja y plantó el árbol sagrado frente a él no debe ser buena en habilidades físicas. Obviamente tienes una fuerza tan grande, ¿por qué no lo haces tú mismo? Según las habilidades físicas que has demostrado, en mi opinión, no eres más débil que Karl. Si usas ninjutsu, ilusión o incluso sucesión de sangre, incluso Karl puede no ser tu oponente. Además, todavía tienes a ese tonto a tu lado. Aunque Uchiya Madara se sintió extremadamente humillado, la aplastante brecha lo hizo sufrir en silencio. Si lo repites, no quiero repetirlo. Recuerda, solo tienes que escucharme. Yo te enseño a hacer las cosas no tú me enseñas a hacer las cosas después de que Sixian terminara de hablar, ejerció toda su fuerza con su pie derecho auge. Originalmente, Uchiya Madara fue lanzado al aire, y cuando aterrizó en el suelo, se explotó un enorme cráter con un diámetro de más de 100 metros. Con la fuerza de su pie derecho, la creciente onda de aire, como una impactante onda de choque causada por una explosión de misiles, destrozó instantáneamente el agujero de 100 metros de largo. El gran pozo se convirtió en una pequeña cuenca. Uchiya Madara gritó y se hundió en la parte más profunda del suelo. Con solo un corazón de Nagato, aunque ha recuperado su juventud, su fuerza es muy inferior a la del estado cuando robó el corazón de Senju Asidama y reunió el poder de las cuatro sombras de la primera generación para competir con Carl. Frente a la clase de los seis caminos, e incluso entre la clase de los seis caminos, es extremadamente tiránico, es como un niño que no ha crecido, enfrentándose a la existencia del quinto nivel de Kage señor Siksian, ya es suficiente, llamemos a Kyo-yi, por favor, muestre misericordia. Creo que el señor Madara también es un recién llegado, así que se siente un poco incómodo. Si lo golpeas repetidamente, debería aprender a comportarse! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Senju Asidama y legó al lado de Siksian con retraso. Tengo que decir que las obras de Siksian son realmente muy exitosas. El humano artificial Senju Asidama creado por él usando los genes de los muertos Senju Asidama como un plan no solo supera a la mano seca muerta Asidama en Saje Body, WoW de Stile, Saje Art, etc., sino que también hereda el carácter, la emoción y la memoria de Senju Asidama. Obviamente, acaba de conocer a Uchiha Madara por primera vez hoy, pero parece que él y Uchiha Madara se conocen desde la era de Sengoku. Espero que realmente sea lo que dices. Asidama, cuídalo cuando tengas tiempo, si no puedes hacerlo, entonces te ayudaré a hacerlo tú mismo. Como el futuro líder de la organización Shell, que todavía está por encima de Otsutsuki Kaguya, Siksian obviamente no tolerará las espinas en su cabeza y debajo de su nariz como Nagato de la organización Akatsuki. En particular, había visto la mayor parte de la vida de Uchiha Madara en la oscuridad, y sabía lo rebelde que era esta Shura. La vanidad y la arrogancia de Uchiha se multiplican completamente por 10 sobre la base de su fuerza. Sí, sí, señor Siksian, definitivamente lo vigilaré en el futuro. ¿Puedes recuperar los pies ahora? Senju Asidama estaba extremadamente deprimido, no lo vio. Sus ojos nunca salieron de Uchiha Madara. Sin embargo, frente a Uchiha Madara, que tiene un modo soleado en cualquier momento y en cualquier lugar, también está muy indefenso. Siksian asintió y luego levantó el pie derecho. Ya sea el propietario de la obra, o el Otsutsuki de alto rango, obviamente prefiere a Senju Asidama a Uchiha Madara, que es desobediente y se atreve a apuñalar a primera vista. Madara, no estás muerta, ¿verdad? Si todavía estás vivo, o si todavía puedes ser rescatado, ¿por qué no chillas 10 veces? Al ver que Siksian finalmente estaba dispuesto a poner el pie en el suelo y dejar de hacer cualquier cosa, Senju Asidama dio un suspiro de alivio, y rápidamente lanzó o o destile para desenterrar a Uchiha Madara que había sido pisoteada profundamente en el suelo. Uchiha Madara miró al preocupado Senju Asidama frente a él, y no pudo evitar pensar en la imagen de que cavó la tumba del muerto Asidama y cavó su corazón no hace mucho para derrotar a Carl. A Senju Asidama le importa mucho, incluso si es solo una réplica. ¿Qué pasa con el original? Ese tipo probablemente adivinó que todavía podría estar vivo temprano en la mañana, así que antes del final de la vida, siguió impidiendo que Senju Tobirama abriera el ataúd para una autopsia para confirmar mi muerte. Pensando en esto, los ojos de Uchiha Madara se hirieron ligeramente, a pesar de que sabía que el verdadero Senju Asidama estaba muerto, y lo que estaba frente a él era solo una copia de los recuerdos, las emociones y la personalidad de Senju Asidama, pero aún así se sentía avergonzado de enfrentarse a la otra parte. En comparación con Carl, en comparación con Asidama, realmente no tiene ningún resultado final e integridad de la que hablar. El llamado resultado final se puede pisotear cuando sea necesario. No puede hablar. Justo cuando Senju Asidama estaba fumando un cigarrillo a toda prisa, una palabra llegó a la ligera señor Sik Sian, de Kian Kian, no lo harás tonto, ¿verdad? La expresión de Senju Asidama cambió. Es solo que hay algo mal en el suelo. Después de todo, el cuerpo de Uchiha Madara ya está al borde de la muerte. Solo con la ayuda del suelo y el corazón del vórtice puede funcionar normalmente. Pero una vez que el suelo se queje, o haya un problema con el corazón, su cuerpo volverá inmediatamente a un estado de envejecimiento con medio pie en el ataúd. Antes de desafiar a Carl, además de no ser tan fuerte como ese hombre, el frágil cuerpo de Art Resenmen Yu también era una razón clave, de lo contrario, al menos podría haber luchado más emocionantemente antes de perder. Algo como el resentimiento de la tierra es demasiado frágil, no puede soportar el poder de las cuatro sombras de la primera generación, ni puede soportar el poder de los Eterno Manjequio y las pupilas de Rinnegan. Sik Sian abrió la boca para explicar. Capítulo 246 no es un gran problema, Madara está acostumbrado a ser la cola de la grúa de todos modos, es una pérdida, no hay nada que decir. Además, el oponente que perdió fue Carl, sin vergüenza. Se ha acostumbrado a ello a lo largo de los años, así que no es un gran problema, Madara está acostumbrada a ser la cola de la grúa. Senju Asirama agitó la mano y dijo algo que hizo, que Uchiha Madara volviera a escupir sangre. Uchiha Madara se alejé de Rinnegan, sus ojos negros normales rodaron, mirando a Senju Asirama con una mirada que estaba a punto de matarlo vivo. Parece que no está muy acostumbrado. Sik Sian dijo a la ligera. Está bien, cuando se recupere, le golpearé unas cuantas veces más, y se acostumbrará. De todos modos, no hay ni netails ahora, si le gano, puedo darle más de mil manos señor Sik Sian, ahí ayudemos a Madara a recuperarse primero. Con su frágil cuerpo, incluso si le doy la mano, no puedo vencerte. A Senju Asirama no le importó la expresión de Uchiha Madara tan negra como el fondo de una olla, y lo puso en el hombro con una mano. Sik Sian asintió 323. No hay más que dos formas de lidiar con Uchiha Madara. Al principio, su plan era matar a Uchiha Madara, desenterrar a Rinnegan, exprimir completamente el poder de Indra en su cuerpo y transferirlo al cuerpo de Senju Asirama que creó. La combinación del poder de Indra y Asura, más el cuerpo de sabio que está más cerca de Otsutsuki después de la autocompletación, incluso si no se convierte en Tentails Hinchuriki, Senju Asirama también puede entrar en el nivel de seis caminos, y su fuerza es solo un poco más fuerte que seis caminos o después de todo, la sangre de Uchiha Madara es demasiado débil, su físico es demasiado pobre y chakra es demasiado pequeño, por lo que es difícil llevar el poder de la pupila de Rinnegan a ultimate. Del mismo modo, aunque el Senju Asirama creado por él supera al Senju Asirama muerto en todos los aspectos, es un humano artificial creado a partir de los genes del Senju Asirama muerto. No tiene el poder de Indra en su cuerpo y no puede abrir los ojos en absoluto. Es por eso que quiere matar a Uchiha Madara y tomar a Rinnegan, es la forma más fácil. Pero dado que Senju Asirama resistió desde el fondo de su corazón, y propuso que los dos unieran fuerzas, y las posibilidades de ganar contra Carl serían mayores que trasplantar a Rinnegan, reflexionó por un momento y aceptó la propuesta de Senju Asirama. No mates a Uchiha Madara, transfórmalo. ¿Qué quieres hacerme? Mientras era llevado por Senju Asirama en el camino, Uchiha Madara se recuperó de su lesión con una velocidad asombrosa. Después de todo, el corazón de Nagato no es una decoración, y al mismo tiempo, su cuerpo también ha sido trasplantado con la carne y la sangre de Senju Asirama, y su capacidad de recuperación es bastante buena. Aunque es imposible regenerar un brazo roto, todavía puede curarse a sí mismo, incluso si la lesión no supera un cierto nivel. Te dio el poder de Indra. No sé si es porque Siksian no se toma en serio a Uchiha Madara desde el fondo de su corazón, por lo que no odia su grosería, o es porque acaba de enseñar a Uchiha Madara a ser un ser humano. Razón refrescante. Frente a las dudas de Uchiha Madara, no fue tagño en la explicación. Acabas de mencionar a Indra, ¿quién es? Uchiha Madara no pudo evitar preguntar. Después de ser golpeado y pisado dos veces, aunque se sintió extremadamente humillado en su corazón, después de que Siksian le enseñara a ser un hombre, también vio el terror de la otra parte. En su opinión, la persona que plantó el árbol sagrado frente a él no es peor que Carl, BFDH, e incluso puede haber una existencia que sea aún peor. Especialmente el personaje no es tan hablador como Senju Asirama. A menos que realmente quiera morir, solo puede guardar el modo soleado ¿no te has enterado ya de que eres descendiente de un hada? Entonces, ¿nunca has pensado en quien es la fuente de tu sangre y tu técnica de pupila? Siksian dijo. ¿No es sabio de los seis caminos? Uchiha Madara dijo en voz profunda. ¿Por qué no dices la diosa de Mao? Siksian sonrió fríamente. Uchiha Madara estaba molesta, pero no se atrevió a hablar. La diferencia absoluta en la fuerza, y la forma en que Siksian lo miraba, una especie de indiferencia desde el fondo de su corazón. Esa no es la forma en que miras a la gente en absoluto, sino la forma en que miras a una pequeña hormiga arrastrándose más allá de tus pies. Tal vez no pisotee específicamente a esta hormiga hasta la muerte, pero si esta hormiga se atreve a frotarse contra mi zapato, entonces no hace falta decir las consecuencias. El llamado sabio de los seis caminos que conoces es, en cierto sentido, el más cercano al Otsutsuki puro, pero no es el verdadero Otsutsuki después de todo. No importa lo grande que sea, todavía no puede escapar del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte de los humanos indígenas e inferiores al final. Ya sea Uchiha Madara o Senigua Sirama, ninguno de ellos se dio cuenta de que cuando Siksian habló de sabio de los seis caminos, su tono generalmente tranquilo e indiferente, como el de Guji Mantan, era un poco más turbulento en cuanto a Indra, quiere saber, es su hijo, la fuente de Sharingan. Sus palabras hicieron que Uchiha Madara se diera cuenta de repente. Indra. Uchiha Madara recordó el nombre. Después de todo, es el nombre de los antepasados, y también es el hijo del sabio de los seis caminos. Cuando se reúna con Carl de nuevo en el futuro, también se puede usar como capital para fingir. ¿Cuál es el poder de Indra del que hablas? Mis ojos se han convertido en Rinnegan, ¿no son tan poderosos como Indra? Uchiha Madara recuperó la movilidad y dijo inmediatamente después de levantarse de los hombros de Senigua Sirama. Aunque Indra es su antepasado, también reconoce a este antepasado, pero como un problema común de Uchiha, estalló de nuevo en este momento. En su opinión, los antepasados pertenecen a los antepasados, pero no cree que sea inferior a los antepasados. Capítulo 247 que dice que hoy no es tan bueno como el pasado. ¿Es este el problema de que la línea de sangre de Indra se vuelva cada vez más débil con la herencia? Cuanta más débil sea la fuerza y la sangre de la pupila, más engreído y arrogante será el personaje. Incluso si eres la reencarnación de Indra Chakra, con la delgada sangre que fluye a través de ti, ¿en realidad crees que eres mejor que el hijo del sabio de los seis caminos? Siksian miró a Uchiha Madara, que se sentía muy bien consigo misma, y no pudo evitar sacudir la cabeza. Miles de años de herencia, de generación en generación, y la línea de sangre se ha vuelto extremadamente débil. A menos que Uchiha Madara coma el fruto del árbol sagrado, o se convierta en Tentail Shinchuriki, es casi imposible derrotar a Indra, cuya sangre es más pura y más cercana a Otsutsuki, con una sangre débil y heterogénea. ¿Quién dijo que el presente no es tan bueno como el pasado? Uchiha Madara dijo con confianza. ¿Quién dijo que el presente no es tan bueno como el pasado? Esta frase no está mal, y está completamente bien si se aplica a Carl. Pero si se usa en ti, realmente no es tan bueno como solía ser. Evolucionar a Rinnegan, superar a Indra con el poder de la pupila es un asunto diferente, si quieres superarlo, y resuelve tu desordenado problema de sangre. Siksian miró a Uchiha Madara, ignorando a esta Uchiha autoconsciente. En su opinión, Indra y Uchiha son realmente dos productos. A lo largo de los milenios, la sangre dejada por Indra se ha vuelto más delgada y más heterogénea, pero la confianza en sí misma de Indra ha evolucionado con el milenio y ha seguido evolucionando, de modo que cada Uchiha tiene un modo soleado. Madara, no seas terca, dejas que te diga algo. Escuché del señor Siksian antes que su antepasado Indra no tenía ningún tubo de flores cuadradas, como el Eternal Mangekyo Sharingan. Algunos son solo tres Tomoe Sharingan. Seniyu Asirama tenía miedo de que Uchiha Madara no estuviera de acuerdo y volviera a encender el modo soleado, y luego Siksian le enseñara a ser un hombre, así que rápidamente lo recordó. Tres ganchos de Jade. Ni siquiera Mangekyo, Eternal Mangekyo Sharingan, Tsk Tsk. ¿Es esto lo que dijiste que el presente no es tan bueno como el pasado? Señor Siksian. Uchiha Madara miró a Siksian, que estaba caminando hacia adelante, y se rió. Por el contrario, esta es la mejor prueba de que hoy no es tan bueno como solía ser. El Sharingan que se transmite al árbol sagrado solo se divide en Gouyu, y no hay tal cosa como Mangekyo o Eternal Mangekyo. Solo después de que el linaje de Indra se volviera cada vez más heterogéneo con la combinación con los nativos una y otra vez, porque el linaje no era suficiente para soportar el poder pupilar original, el Sharingan degeneraría en consecuencia. Tu orgulloso Mangekyo, Eternal Mangekyo no es una evolución de Sharingan, y sino una prueba de degeneración. Como dijo Siksian, extendió la mano y abrió la puerta de un edificio frente a él. ¿Quién lo creería? Uchiha Madara es increíble. Los ojos con los que sueñan todos los Uchiha, incluso si matan a sus seres queridos, son una prueba de la degeneración de los Sharingan. ¿Cómo pudo aceptar tal resultado? Olvidé decirte que Indra nació como Treetomoe Sharingan. Sin embargo, su Treetomoe Sharingan se puede abrir directamente. El cuerpo perfecto que solo se puede abrir con el eterno Mangekyo del que estás orgulloso Susanoo. Lo más importante es que su Susanoo es más del doble del tamaño que el tuyo. Después de que Siksian terminara de hablar, Uchiha Madara entró en el edificio frente a ella con una sonrisa rígida en su cara. Tres Gouyu abrieron todo el cuerpo Susanoo, y era el doble de grande. Uchiha Madara se quedó en blanco en la puerta, pareciendo escéptica sobre la vida. Madara, no estés tan triste. También entiendo cómo te sientes. Según la gente, Indra también es tu antepasado, y el hijo de Saje de Sixpads, ¿no es natural que seas mejor que tú? Senihu Asirama le dio una palmadita a Uchiha Madara en el hombro y dijo con alivio. Sabes una mierda. Tú no eres el que perdió ante tus antepasados, por supuesto que puedes decir eso. Uchiha Madara respiró hondo. Aunque fue golpeado, no estaba tan triste cuando pensó que pronto dominaría el poder de Indra. No puedes decir eso, el señor Siksian dijo que mi antepasado, Asura, otro hijo de sabio de los seis caminos, también es un desastre. Mirame, Wod Stile, Saje Bodhi y Chakra son todos tan poderosos, pero todavía tienes que activar Saje Mode para lanzar Truce Veralto Usandans, pero él es diferente. Escuché que cuando Asura estaba luchando contra Indra, sin usar Sajear, fue capaz de activar Truce Veralto Usandans en segundos, y también dominó un nivel más alto de poder que el modo Kurama de Uzumaki Kusina. Al referirse a su antepasado Asura, Senju Asirama mostró un rumbo muy diferente al de Uchiha Madara. No hay insatisfacción, algunos son solo admiración y admiración. ¿Nuestros antepasados lucharon? ¿Quién ganó al final? ¿Shura o Indra? Cuando Uchiha Madara dijo esto, ya se arrepintió. Por supuesto, la siguiente respuesta de Senju Asirama le hizo querer darle una bofetada. ¿No estás diciendo tonterías? Es lo suficientemente aterrador como para activar Truce Veralto Usandans normalmente, y hay un poder sobre el modo Kurama, además de la bola de búsqueda de la verdad. Cualquiera de ellos está condenado a una derrota desastrosa para tus antepasados, y mucho menos para tres. Por cierto, se dice que el antepasado Asura parece ser capaz de usar el arte de hadas, y parece ser del tipo que no tiene una cara de hadas, que es diferente a la mía, el monte Miyoboku y la cueva Ryuchi. Creo que debería heredarlo de mi propio sabio de los seis caminos. Senju Asirama miró a Uchiha Madara como un idiota. ¿Hay alguna pregunta sobre el resultado de esta batalla? El sabio de los seis caminos es tan parcial con Asura que lo han elegido como su heredero. Y tres cabezas y seis brazos Nine Tails. Bola en búsqueda de la verdad. Verdas veces varios miles de manos. Cualquiera puede enseñar a Indra a ser un hombre en el acto. Capítulo 248 Humano Artificial Uchiha Madara. Uchiha Madara vio la cara de Senju Asirama llena de fascinación cuando habló sobre la batalla entre Indra y Asura, y primero resopló fríamente, luego siguió a Siksian a una habitación con una cara oscura. ¿No lo diste bien ahora mismo? ¿Por qué de repente volvió a tener la cara oscura? ¿No eres tú quien fue golpeado, es solo Indra, por qué estás tan enfadado? Senju Asirama miró a Uchiha Madara, que entró en la habitación con ira, con una mirada de desconcierto. ¿Cómo me vas a dar el poder de Indra? Uchiha Madara miró a Siksian frente a él. Sabiendo que la existencia de Indra y Asura es superior a sí mismo y a Senju Asirama, también está lleno de un profundo deseo por el poder de los antepasados de los 833. Aunque se dice que Indra perdió ante Asura, no es un gran problema. ¿No perdió también con Senju Asirama? Y todavía son dos. Eso es todo. Después de que Siksian terminara de hablar, un agujero negro parecido a Uzumaki apareció de repente en la habitación. En el siguiente segundo, una persona que se parecía exactamente a Uchiha Madara, pero con los ojos bien cerrados, aterrizó en una mesa de operaciones en la habitación. Mi androide. La expresión de Uchiha Madara se volvió fría. Sin mencionar a una persona arrogante y engreída como él, incluso si fuera una persona común que viera a Alkuyen copiando a un humanoide con sus genes, su expresión no se vería tan bien. Especialmente con el posterior Senju Asirama como ejemplo, estos androides copiados son en realidad mejores que los originales, así que no puedo estar más feliz. Cuando se encuentra con este tipo de clon, el clon es más fuerte que el original, y el cuerpo es más fuerte, pero el único que es tan feliz es Wite Setsuafei. Es mejor que tú en todos los sentidos, excepto Rinnegan. Siempre y cuando cultive tan duro como tú lo hiciste en la era Sengoku, cuando crezca, será mejor que tú de la misma manera que Senju Asirama de segunda generación es mejor que la primera generación. Sixian dijo en un tono firme. En este caso, entonces puedes usarlo, y todavía tienes que venir a mí. Uchiha Madara resopló fríamente. Porque su excelencia solo es relativa en términos de sangre. En el análisis final, si él o tú eres solo un nativo, un ser humano inferior. Al igual que Asura, el hijo de Sixpads, nació sin gran poder, y necesita practicar duro día tras día, estudiar duro año tras año, además de muchas batallas de vida o muerte, para que Tongli y Chakra puedan dar frutos. Lleva demasiado tiempo y hay demasiadas variables. Dado que hay ya preparados, ¿por qué debería esperar a que crezca? Ya sea creando directamente un Uchiha Madara con poder, o criando un Uchiha Madara, no tengo esa intención. Incluso ahora, estoy más inclinado a matarte y transferir tu Rinnegan a mi Senju Asirama. El tono indiferente y los ojos de Sixian sin la más mínima emoción hicieron que el corazón de Uchiha Madara se tensara. Sabía que el llamado hombre celestial frente a él consideraba a todos los humanos en el mundo Niniya como nativos y humanos inferiores por lo que definitivamente podría matarlo y quitarle a su Rinnegan. Señor Sixian, ya que ha tomado su decisión, es mejor no volver atrás en su palabra, ya que eso no coincide con su estado. Senju Asirama dijo de repente en este momento. No sé por qué lo ayudas así. No lo olvides, hace poco acabó la tumba del primer Senju Asirama y su corazón, olvídalo tal vez te hice demasiado perfecto, incluso si superaste a la primera generación de Senju Asirama en términos de fuerza y sangre, pero has heredado perfectamente otras cosas de la primera generación de Senju Asirama. Sixian miró a Senju Asirama, ve la intención asesina en sus ojos se disipó lentamente. Todavía está muy satisfecho con su trabajo favorito. Si las condiciones lo permiten, incluso tiene la intención de reemplazar el antiguo clon de Kaguya con el Senju Asirama que creó para actuar como su guardián. Por supuesto, solo si Senju Asirama no lo decepciona. Senju Asirama en esta etapa es bueno, pero no lo suficiente. Para ser su guardián, no pueden existir apellidos tan inferiores como Senju y Uchiha. Al menos Otsutsuki Asirama lo hará. También estoy muy indefenso, ¿quién me dijo que usted me creó, señor Sixian? Senju Asirama extendió las manos. Vamos. Sixian asintió con incredulidad, luego miró a Uchiha Madara y señaló al androide Madara que yacía sobre la mesa de operaciones que quieres que haga. Aunque Uchiha Madara no quiere ser manipulado a voluntad como un títere, se le ha enseñado a ser un ser humano desde que conoció a Sixian, y su modo soleado también ha sido reprimido hasta el fondo. No hagas nada. Después de que Sixian terminara de hablar, su mano derecha brilló a través de los ojos de Uchiha Madara como un rayo ojaldreum. Uchiha Madara resopló, y cuando levantó la mano de nuevo, solo quedaban las cuencas oculares ensangrentadas, y los globos oculares en el interior habían desaparecido. Todo lo que quiero son tus ojos y tu lluvia espiritual de 5, 6. En cuanto a tu cuerpo con sangre mezclada, o ese feo agravio de la tierra no es lo que necesito por supuesto, tu chakra también es bueno, después de todo, es la acumulación centenaria de reencarnación de Indra, si lo transfieres todo, te ayudará a completar la integración del cuerpo y el alma más rápido, y transformará rápidamente el potencial de este cuerpo en fuerza. Después de romper los globos oculares de Uchiha Madara con un solo gesto, Sixian caminó hacia la mesa de operaciones e insertó directamente un par de globos oculares que combinaban Eternal Mageky o Sharingan y Rinnegan en el keyboard Madara que había creado. En el ojo. Capítulo 249 Tsutsuki Asirama. Señor Sixian, ¿está bien Madara? Después de todo, no es Otsutsuki, y mucho menos tú, un ser que puede trascender la muerte. Puedes usar la cuña para revivir con impunidad, pero él no puede. Senju Asirama miró a Uchiha Madara, que estaba tendida en el suelo, con líneas de resentimiento que se extendían por todo su cuerpo, pero se quedó sin aliento, y luego cambió su mirada a la Madara artificial en la mesa de operaciones. Justo ahora, Sixian cortó el Rinnegan de Uchiha Madara y lo instaló en los ojos del hombre artificial Madara, y luego comenzó la reencarnación y la resurrección similar a Otsutsuki Uedge. Este es Sixian, o Otsutsuki, que reside en el cuerpo de Sixian, ha desarrollado una trampa similar a la reencarnación del cadáver viviente que puede capturar directamente el cuerpo humano basándose en la cuña a lo largo de los años. Sin embargo, no es la técnica prohibida, es Inyanadun, y no es lo mismo que la reencarnación del cadáver viviente de Orochimaru. Una vez que la quincea reencarnación tenga éxito, después de la combinación de cuerpo, alma y chakra, no habrá rechazo, y mucho menos daño al alma durante el proceso de reencarnación. Esto es también lo que dijo Senju Asirama antes de traer a Uchiha Madara aquí, puede resolver el cuerpo envejecido, restaurar realmente la juventud e incluso mejorar los vasos sanguíneos en todos los aspectos. Mantenga a Rinnegan, el eterno manjequi marca registrada Sharingan, el chakra y el alma, y deseche todos los demás, y luego transfiera los ojos, el chakra y el alma al humano artificial creado por Sixian basado en el gen de Uchiha Madara, combinado con el chakra del árbol sagrado y su propio chakra. Al igual que la sabiduría de los seis senderos creada por Kaguya después de comer el fruto del árbol sagrado, Inzutsuki Yumura. Por supuesto, los hermanos Sixpats creados por Kaguya son muchas veces más altos que el hombre artificial Senju Asirama y el hombre artificial Madara en términos de sangre, chakra y fuerza. Después de todo, dejando de lado la experiencia de combate, la conciencia, el control y el uso de su propio poder, Kaguya Hi es un Otsutsuki que se comió un fruto completo del árbol sagrado, y cuando creó a los hermanos Sixpats, también ganó mucho dinero. Una gran cantidad de poder de la pupila y el chakra están separados de sí mismos. A diferencia de Sixian, ya sea la creación del hombre artificial Senju Asirama o la creación del hombre artificial Madara, se hace sobre la base de no perder gran parte de su propia fuerza. Naturalmente, hay una gran brecha entre los dos. La Madara humana artificial es diferente a ti. He acabado con el alma al comienzo de la creación, dejando sólo un cuerpo optimizado y purificado con sangre pura que está infinitamente cerca de Indra. Lo más importante es que este Kiborg Madara nunca ha hecho ningún cultivo. Aunque la sangre es pura, no tiene poder, e incluso el chakra no ha sido refinado. Con el alma, el chakra y el poder de la pupila de Uchiha Madara, combinados con tal cuerpo, no hay riesgo en absoluto, y no hay necesidad de experimentar ninguna confrontación a nivel del alma. Sixian se inclinó ligeramente contra la puerta, sin ninguna fluctuación en su cara. Sin mencionar que, en su opinión, esto es algo seguro, incluso si hay un accidente, ¿y qué? ¿No es mejor? Solo tienes que elegir los ojos de Uchiha Madara, extraer chakra y reunirlos todos en Senju Asirama. De esta manera, Senju Asirama se volverá más fuerte que nunca. En ese momento, no debería llamarse Senju Asirama, sino Otsutsuki Asirama quiere un Otsutsuki Asirama más que un androide Uchiha Madara. Es así. Senju Asirama se sintió aliviado cuando escuchó las palabras. Sabía que, aunque Sixian consideraba a los humanos en el mundo Niniya como nativos y humanos inferiores, era bastante generoso y despreciaba mentir. Si es así, debe ser cierto. Casi. Sixian miró al hombre artificial Madara, y tan pronto como cayeron las palabras, acostadas en la mesa de operaciones, el hombre artificial Madara, cuyos ojos habían estado cerrados todo el tiempo, los abrió de repente. Primero vinieron los icónicos alumnos negros del clan Uchiha, seguidos de un destello de luz escarlata, y uno tras otro, el jade negro emergió de los alumnos. Cuando los Sharingan se convirtieron en tres jades enganchados, de repente se conectaron en una línea y se convirtieron en mangequio Sharingan, después de eso, el patrón de jade enganchado negro se volvió más complicado, y sobre la base original, había un patrón de jade enganchado adicional que pertenecía a Uchiha Luna cuando los dos se superponen, el eternal Mangequio Sharingan reaparece no solo eso, sino que con la aparición del eternal Mangequio Sharingan y su continua rotación, comenzó a surgir una respiración sublime, cuando la brillante luz púrpura estalló, surgieron círculos de fluctuaciones. Renegan reemplaza al eternal Mangequio Sharingan. Madara, ¿cómo te encuentras? Senihu Asirama corrió rápidamente. Yo. Cuando Uchiha Madara vio la cara preocupada de Senju Asirama, estaba a punto de hablar, pero sus ojos sintieron un atizón sin precedentes, que fue más doloroso que la primera vez que Mangequio Sharingan 843 usó su sanoe. Tan decidido como estaba, no pudo evitar cubrirse los ojos, y directamente se arronó medio a rodilla en la mesa de operaciones y dejó salir un trágico lamento. Señor Siksian, ¿qué está pasando? Senju Asirama solo puede recurrir a Siksian en busca de ayuda. Lo bueno. No es en vano para mí transferir su chakra a este nuevo cuerpo junto con su alma. Siksian se adelantó y eché un vistazo a Uchiha Madara, esos ojos aparentemente escasos vieron cambios profundos que ni siquiera Renegan podía ver. ¿Dónde está algo bueno? Senju Asirama no pudo evitar preguntar cuando vio a Uchiha Madara gritando mírate a los ojos. Siksian miró directamente a los hoyos de Uchiha Madara. ¿Cómo va esto? ¿Sus ojos, cómo se están deteriorando? Senju Asirama giró la cabeza para ver que los ojos de Uchiha Madara se abrieron de repente. Con lágrimas sangrientas que suman de las comendas de sus ojos, su Renegan se transforma de nuevo en Eternal Mangequio Sharingan, luego degenera en Mangequio Sharingan, y finalmente se convierte de nuevo en Sharingan. Capítulo 253 Gouyu Rinnegan. ¿Degeneración? No, se llama evolución. Ya sea Mangequio o Eternal Mangequio, son solo productos de sangre mixta, incapaces de soportar el poderoso poder de la pupila original de Sharingan y, por lo tanto, degenerar continuamente. Los ojos son ahora la verdadera forma del Sharingan de Tentails. Siksian agitó la cabeza. No, señor Siksian, mire. Senju Asirama nunca apartó los ojos de Uchiha Madara. Por eso, cuando los ojos de Uchiha Madara cambiaron, se dio cuenta por primera vez. Hum. A Siksian no le importó mucho Uchiha Madara al principio, pero cuando escuchó la exclamación apresurada de Senju Asirama, no pudo evitar girar la cabeza para mirar interesante este tipo te robó el poder de Asura. Ahora que su linaje ha evolucionado a un nivel no inferior al de Indra, es suficiente para llevar un poder de pupila más fuerte, por lo que la forma de los ojos también está más cerca de las diez colas. Bajo la mirada de Siksian y Senju Asirama, el rojo sangre de los tres Tomoe Sharingan de Uchiha Madara de repente se ondularon en círculos, y al mismo tiempo, la luz escarlata en sus ojos también se convirtió en un noble aura de hombres púrpuras. Rinnegan apareció de nuevo, pero esta vez, la aparición de Rinnegan no fue la transformación de Tretomo Sharingan en Rinnegan, pero sobre la base de mantener a Rinnegan, los tres jades de gancho cayeron sobre los círculos de fluctuaciones en los ojos. San Gouyu Rinnegan. A medida que la línea de sangre se acerca infinitamente a Indra, Sharingan de Uchiha Madara no solo evoluciona de la postura de eternal mangetio Sharingan a Tretomo Sharingan de Indra, sino que también se fusiona con Rinnegan sobre la base de mantener Sharingan. Al final, se convirtió en un par de Tretomo Sharingan, que brillaron con hechizantes cejas moradas, y Gouyu continuó girando a lo largo de los círculos de las fluctuaciones. Esto puede considerarse una sorpresa. Después de tomar una vista panorámica de los cambios en los ojos de Uchiha Madara, la cara sin expresión de Siksian también mostró un toque de sonrisa. Al principio no le importaba mucho Uchiha Madara, pero después de que Uchiha Madara abriera el jade de tres dios Rinnegan, su punto de vista cambió por no hablar de prestar atención, pero Va no es tan prescindible como antes que poderoso poder de la pupila. Los ojos de Human Artificial Senigua Sirama mostraron un toque de solemnidad. Antes, era capaz de manejar a Uchiha Madara que había activado a Rinnegan, pero ahora, enfrentándose a Uchiha Madara de Sangouyu Rinnegan, por primera vez, sintió una especie de opresión igualada. También fue este sentimiento lo que le hizo saber que Uchiha Madara ya había estado al mismo nivel que él. Este cuerpo no está nada mal. Mucho mejor que el que tenía antes. Uchiha Madara saltó de la mesa de operaciones de repente. Primero tocó su nuevo cuerpo, y luego suavemente tocó sus ojos con su mano derecha, sintiendo el malvado y noble poder de sus ojos surtiendo constantemente. El majestuoso chakra en su cuerpo, las comisuras de su boca elevaban gradualmente una curva. Madara, ¿qué te parece? Senjuasirama vio que Uchiha Madara estaba completamente despierta, y se apresuró a preguntar. Kete por supuesto que no tiene precedentes, ¿de acuerdo? Asirama, ahora no soy necesariamente peor que tú. Tal vez también devolvió un cadáver. Excepto por el alma, el chakra y los ojos, todo lo demás es artificial como el Senjuasirama frente a él. Uchiha Madara ya no llama a Senjuasirama una falsificación. Tal vez, en el fondo de su corazón, ya ha considerado el Senjuasirama artificial frente a él como el verdadero Senjuasirama. De hecho. Senjuasirama admite con franqueza lo poderosa que es ahora Uchiha Madara. Estos ojos, no está mal. Sin embargo, justo cuando Uchiha Madara estaba encantada por el gran número de poder de la pupila, chakra, y el reconocimiento del hombre artificial Senjuasirama, la voz de Siksian llegó de repente, como un lavabo de agua fría que se derramaba sobre su cabeza, que se vertía directamente en su corazón. Su éxtasis se ató. Simplemente no está mal. Uchiha Madara miró a Siksian, y Treetomo Echaringan mostró una pizca de entusiasmo. ¿Quieres pelear conmigo? Un esnodeo brilló en las profundidades de los ojos de Siksian. Por supuesto, la tradición de Uchiha, incluso con el cuerpo que creó, sigue siendo perfectamente heredada. ¿Por qué no? La mirada rebelde en la cara de Uchiha Madara se volvió cada vez más intensa. El poder de las pupilas Echiansha, los ojos evolucionan, el Sharingan y el Rinnegan se fusionan entre sí, y después de convertirse en el Rinnegan de Jade de 3 Dios, después de ser engordado por Siksian, el modo Sunni Madara que ha sido reprimido hasta el fondo de mi corazón se enciende de nuevo. También deberías querer saber cuánto ha logrado tu arduo trabajo, ¿verdad? Uchiha Madara miró fijamente a Siksian. Ya que sabes que todo sobre ti es otorgado por mí, entonces deberías ser muy claro sobre la brecha entre tú y yo. Siksian dijo. No me malinterpretes, este poder no lo eres dado. Uchiha Madara sintió que cambiar el cuerpo que Siksian había preparado para él era sólo un incentivo. Sin dinero, el nacimiento de Sangouyu Rinnegan, en su opinión, fue el resultado de sus propias duras condiciones y trabajo duro si no hubiera activado ya a Eternal Magekyo Sharingan y Rinnegan, ¿y si cambiara un cuerpo cuyas líneas de sangre eran tan puras como las de Indra? Ni siquiera Indra puede abrir el Rinnegan de Jade de tres ganchos, ¿cómo se puede abrir si no es menos que el cuerpo de Indra? Madara. Kiborg Senju Asirama frunció el seño. No esperaba que tan pronto como los ojos de Uchiha Madara evolucionaran, inmediatamente sintiera que estaba bien de nuevo. ¿Cómo? ¿Tienes miedo? ¿No quieres experimentar por ti mismo el poder de los alumnos que superan al antepasado Indra, que tan fuerte es? Uchiha Madara ignoró a Senju Asirama, pero le dio una señal arrogante a Siksian.